¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que ha sonado como que soy un puto paquete para ti, la verdad, y me suena la polla esto, eso, no me gusta, ¿eh? Mira, Lucas, lo que no necesito es que me metes otro drama ahora aquí, ¿eh? Ya, 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 es que parece que te... No te he tenido ya hoy No, no, ya está, no vengas a recogerme y ya está, Lexi, ya está No, pues ahora voy el gilipollas No, 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 ya está, ahora voy yo para donde estés Voy el skate Voy el skate, vale, ya está Voy a esconder ahora La coña de la puta basurada ¡Me voy a esconder! Aquí me escondo Ya está Me escondo aquí Zumbace Nada, aquí está bien ¿Cómo que decorar casa? Aquí me quedo Eh... ¿Lucy Adams? ¿Quién coño es Lucy Adams? What? Joder, con Lexi, macho ¿25 likes tiene? Hija de puta ¿Es esa? No Yo me pongo muy nerviosa, sí Ya ¿Quién es todo lo que... Nadie? Entonces... ¿Para qué lo dices? ¿Para qué me lo dices? Mensaje eliminado ¡Jabibu! ¿Qué coño le has... Dicho a Lexi? Que me ha dicho... Que... Os habéis... Enfadado No contestas, Reboned No contestas Yo pongo así Y ya está Tendrá que esconder, ¿no? Vale Me gustaría saber cuántas visitas tuvo mi historia Eso no se puede mirar Tengo que subir una foto, ¿eh? ¿Qué te ha contado? Es una dramática Me ha dicho... Que le has... Uy Hablado mal Me ha dicho que le has hablado mal Oye, ¿va a venir o no va a venir? A ver tú No me contesta No me contesta Tres Cuatro Cinco ¿Sí? Estoy llegando ¿Dónde estás? Ya te he dicho que me he ido ¿El qué? Que ya te he dicho que me he ido ¿Y dónde estás? Venga, voy para allá No has podido ir muy lejos Vete para la puerta, anda ¿A la puerta de casa? De mi casa, sí No te has movido, ¿verdad, flojo? Sí me he movido ¿Cómo que no me he movido? Claro que me he movido ¿A cuánto? Bueno, vete para allá Y seguro que nos cruzamos Ya estoy Pues eso Espérate, voy a dar la vuelta por aquí Voy a dar la vuelta por aquí Vale ¿Me pongo el skate? Perfecto 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 Uf Hola Hola Estaba muy lejos Estaba por allá Bastante En la playa Ah Pero si no sabías ¿Dónde estaba yo? Sí Sí Estaba donde la bailarina Como siempre Mentira Estaba en el En el hospital Venga, listo Ah, pues mira En el hospital A ver, ¿qué te ha pasado? Enséamelo ¿El qué? No, no Porque ha sido en el costado Bueno, y en las rodillas En el costado ¿Qué costado? ¿Qué parte? Pues El costado de la izquierda ¿Costado de la izquierda? O sea, ahí en la tripa, ¿no? Pero en la izquierda No, al costado El costado es lo del lado ¿Lo del lado? Coño, ¿pero a qué altura? Joder, pues no sabría decir Coño, no sabría decirme ¿A qué altura? ¿Eh? Pero ha sido nada Ha sido una arañaz Hombre, ha recuperado el coche Y al final ¿Quién ha sido? Ah, era una pandilla de latinos Tope rara No jodas Hijos de puta Cuando fui Les dije Hijos de puta Ladrones Y me empezaron a decir Eh, pendeja Nos toqué Pendeja, ¿no? Sí Oye, ¿cuándo vas a abrir esto? Eh, ¿tu negocio? Me han dicho que era hoy o algo así Ya, pero al final no Yo creo que va a ser mañana Mañana, bueno, mañana Los del banco están todo ocupados Bueno, a ver, pues si están ocupados Pues mañana Mañana está bien también, ¿eh? Ya, a ver si es verdad Puedes ir limpiando si quieres Pero si está limpio A ver, no ¿Cómo se limpiarás tú? ¿Quieres que el contrato te va a limpiar? Pues obviamente no Yo contrato y yo pongo las copas Yo soy el copastero ¿Cómo se llama eso? El barman El barman, eso Copastero Eres de un cateto ¿Cómo que cateto? Cateta tú Que yo voy a un colección privado ahora De monjas ¿Aquí? ¿Cómo que así? Eres tan muy sexy con el uniforme Sí, súper sexy ¿Te lo habían dicho? Sí, claro Seguro que estoy muy sexy, sí Que sí, joder Eres sexótico Sexótico soy Sí Bueno, de sex poco ¿Por qué no puedo ya? Uy, me están llamando Bueno, tú tampoco Así que no sé de qué te ríes Bueno, pero he follado más que tú ¿Qué pasa? Dame ¿Estás? ¿Estás allá afuera? Estoy llegando, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Quién era? Vale ¿Y toda la operación ha salido bien? Vale Sí, sí Lo he visto Nos hemos perdonado Vale Estoy llegando al médico, ¿vale? Venga Han operado a Magui ¿A Magui y eso? Porque La historia más larga Había intentado suicidarse Ajá Y se ha caído sin querer Hablando conmigo Y después Magui se ha caído sin querer Sí, se ha resbalado por las escaleras Y ha caído como un cromo al suelo Ahí No jodas Sí Pero esto cuando ha sido Pobrecito Ahora mismo Madre mía lo que me pierdo, macho Joder, por jugar a los videojuegos Cuando veníamos Me ha atropellado a mi hermana Sin carezca Hostia, tu hermana Es verdad Pero tu hermana No veis mucho, ¿no? No Mira, Javibu Buah ¿Qué pasa, Javibu? No pasa nada Hola ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Javibu? Luego tengo que hablar contigo No sé Dime, ¿cuál qué? Bien Joder, pues menos me ha quedado luego ¿Qué pasa? Tú vete, Lucas Ah, vale Vale Joder Pobrecito Sí, me hago bierda Hola, buenas Hola, Lucas ¿Qué tal? Hola, Lucas ¿Hola? ¿Recuerdas de mí? Soy la hermana de Lexi Ah, sí ¿Qué tal? Nos presentamos y justo te atropellaron Ya, ya Espero que no pase lo mismo Aunque aquí es difícil No, espero que no ¿Cómo te llamabas? Yo creo que es difícil Ali Qué feo ¿Ali? Ali, Alice ¿Ali de qué? Alice in Wonderland ¿De Alice? Alice de Alice Como Alicia, ¿no? Alice in Wonderland Claro Alice in Wonderland, ¿no? Claro, claro O In Wonderland, ¿no? Que es una serie Eso mismo Sí, sí Pero bueno, que es Alice, vaya Vale Pues muy bien Mira, te gusta el rosa como tu hermana, ¿no? Sí Sí, está verdad ¿Pero tú también bailas? Sí, también Pero en prima o no Ah, solo bailas en el ¿Y tú a qué te dedicas, Lucas? Yo tengo 16 años Sí ¿Yo estudias? Sí, estudio y espero que pronto tu hermana me contrate, la verdad Espero Oye, Magui, aún está en el quirófano No traes a esto Madre mía ¿Pero qué le están haciendo? ¿Pero qué le ha pasado a Magui para que esté en el quirófano todo el rato? Pues seguro que hemos entendido, se ha caído del puente Se está aportando todo No A ver Se han ido a bajar por las escaleras del puente Pero se ha reparado Gaia, Stigui Madre mía Esta chica se llama Gaia, ¿no? ¿Se puede llevar a la perra a Mission Road? Madre mía Sí Miau La tiene que llevar a la perra, si no, no entra el perra Sí, ¿no? Le he dicho que por encima de mi cadáver Madre mía Pero entonces, ¿dónde está el Javib y la… Javibu no lo sé Javibu no lo sé, Magui poniéndose tetas Ay ¿Cómo poniéndose tetas? No, Magui es el ladrón ¿Tú crees que está aprovechando para ponerse tetas? A ver, ¿dónde está? A ver, por aquí Por aquí, por aquí Voy a entrar Por aquí, por aquí A ver, ahí ya sales, coño Si me lo ha dicho, es gilipollas No, estoy aquí con el otro A ver, Javibu Aparte tú, estás cruzado en mi camino Venga, chicos, no sois niños, joder Parece que sois aquí Quiero… Mira, voy a ir para adelante soltando puñetazos Si te cruces de mi camino no es mi problema Vale, venga, las damas primero Anda, pasa, Javibu 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 Uy, lo que me ha dicho, señora Gente, quiero denunciarle ¿Qué te acabo de decir? Vale, lo siento, lo siento, Lexi No, no, lo siento, no ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué te acabo de decir? Pero es que ha empezado ella Ya ha empezado ella ¿Pero que sois niños pequeños o qué? O sea, sois niños pequeños, ¿no? Es que… A ver, Javibu Deja aquí mejor amigo Disculpas de tu amiga ¿Pero qué? ¿Por qué me voy a callar? No me voy a callar, coño No me voy a callar Javibu Ven aquí, Javibu Así que tu mejor amigo Sí, es mi mejor amigo A Saltacunas ¿Qué? ¿Cómo? Se la está follando y es menor, agente Y ella tiene 25 años ¿Pero qué está diciendo? Pero este tío es todo ¿Pero eres gilipollas, Javibu, o qué? Al final te voy a partir la puta cara, de verdad, eh Que te voy a partir la puta cara, eh Que no le pegues a mi mejor amigo Le está agrediendo a un menor Al final le parto la puta cara, te lo digo así de claro Le parto la puta cara, policía Vente pa' aquí No, no, claro Es que me toca los cojones ya esto, eh Será gilipollas el tío Es que los cojones El moro de mierda ¿Quieres escuchar? ¿Me puedes escuchar? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes tú? 16 para 17 Perfecto Eres lo suficiente mayorcito Como para entender Que esa persona no está bien de la cabeza Por lo tanto Todo lo que te diga No tiene ni validez Sí, claro Pero si te lo hice una vez Vale Pero si te lo hice como 50 veces Pues ya está bien Ya está bien Perfecto Ya está bien, policía, eh Me parece perfecto Ya está bien Ya que estamos un poquito cansados La verdad Pero usted no se supone que es su amiga Sí Por eso Por eso soy la que más lo he aguantado Vale, perfecto Entonces ¿Qué es? Que está celoso, eh Luego como Pero qué celoso Que no soy pareja Ni nada Que esta chica es mi amiga Y ya está Que es compañera de mi madre Pero que por estar Puede estar celoso Porque te da un tono Amistad No tiene por qué ser pareja Ni follársela Pero qué celoso Está por ti Está por ti No, es porque es mi amigo Y como ya no es mi amigo De mi madre, digo A ver ¿Es tu amigo o no es tu amigo? No, Javi Pues ya no es mi amigo Me ha dicho No era mi madre Era de Vanessa Si lo tienes que dejar claro Uy Perdón Es que te da ese mosquito Te da ese mosquito ahí Perdón Pero lo has atrapado Sí, sí, sí A ver si me va a picar Que yo soy de mosquito fácil No, no, no ¿Por qué eres de mosquito fácil? ¿Qué tiene? La sangre muy dulce No Se supone que es por el olor de la piel Lo leí en un libro ¿El olor de la piel? ¿Y a qué hueles? A ver ¿Puedo hererte? No me huelas Que eso es algo muy íntimo Madre mía Ah, vale Seguro que huele a sudor Y los cojones Me acabo de lavar Y de cambiar la tanda Ya, claro Claro Aunque te laves No hueles a sudor, ¿no? Has espantado al policía Loco Se ha ido, ¿verdad? A ver Claro Yo creo que le has espantado tú Del olor, ¿eh? Fíjate lo que te digo Mentira Cuando venga un policía A increparnos Tiene unas cosas así En plan A ver, déjame olerte el sobaco Así, ¿verdad? Como se va A ver, déjame chuparte el sobaco ¡Qué asco! ¡Qué asco eso, eh! ¿Tienes el sobaco peludo, Lucas? Eh... Ni... No te voy a contestar a eso ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Qué? Ay, la cara me da mucha vergüenza A ver cuando te lo pregunto Mejor, vámonos ¿De qué te ríes? De la pregunta De la pregunta Vale, pues dime la pregunta entonces Aunque no conteste Dime la pregunta, venga ¿Seguro? Sí No puedo Venga, dímelo ¿Tiene los pelos de los juegos pelirrojos? Vamos a ver a esta chica No, contenta Vámonos Vámonos Joder, tío Aquí no está Mira, ese era Max Madre mía ¿Quién Max? ¿Max? No sé ¿Max? ¿Qué lo que, Maderal? ¿Cómo estamos? Lexi ¿Cómo estamos, Maderal? ¿Qué pasa, Maxi? ¿Qué lo que? ¿Qué tal? Aquí andamos que le están Tu compa está malito Revisando Sí ¿Qué le pasa a tu compa? ¿Qué le pasa a Talavera? ¿Qué le pasa? Un gracioso Un gracioso Te hizo pump-pim En la cabeza Te hizo headshot, ¿no? El Valorant El Valorant ¿Sabes que estuve Este fin de semana En un torneo de Valorant? ¿Y cómo fue? Mal Pero bueno, ahí estuve La verdad, ahí estuve Que lo quemas Sí, que lo quemas Ah, pues y que Me habló el otro día Le respondí ¿Estás mejor? ¿A quién hablaste? A usted No sé si Ah, sí, creo que No sé si contesté o no contesté La verdad Es posible que sí No, claro Usted me habló Yo no le contesté Pero le contesté luego Y luego me volví a contestar Vale, sí, no ¿Qué tal, Talavera? ¿Cómo estás? Pues bien, acá andamos Y, Fabi ¿Cuál helado suyo favorito? Pues fatal Hoy he venido a la hospital Cuatro veces ¿Cuatro veces? ¿Mi helado? ¿Mi favorito? Porque la gente Me ha atropellado Pues el de limón Ah, bueno El torni me ha tirado Con el monopatío El peruro Yangri Ah, el calipo Pues, de última Mi hermana me ha atropellado Y me ha atropellado ¿Sabes cuál es el calipo? Sí, sí Ese que tú tienes que lamerlo Y que como Estoy ya gastadísima Alargado No me acordaba, chat Punto ¿Yo? De limón De limón Pero de lima, limón Y a ver Si es un buen helado Así como de crema ¿Sabes? El típico helado, helado De cucurucha El de chocolate Buah, me encanta Ay, amul de nada Madre, madre Calo, wey Eso, de cala nada ¿Y el tuyo? ¿Quién un perro? Eh, eh, Maxibón Ah, claro, Maxibón Por eso te llamas Max, ¿no? Claro Claro No, no, pero No, pero qué solida Ahorita mismo me comía cinco Cinco Maxibón Sí, y no me pongo ese perro delante Sí, y no me pongo ese perro delante Porque también me lo como Tengo un hambre de mono Joder Escucha, perrito ¿Te importa si te matamos Si te cocinamos? Tengo un hambre de mono, mamacuevo Claro Vale, y me puedo avisar ¿Qué pasa, Gaia? Buena chica, buena chica Bueno, chica o chico Maggie, Maggie, Calloway Alex, Alex, ¿este perro qué? ¿Chica o chico? Ah, yo, Alex, sí De acuerdo Es una hembra, es una hembra ¿Qué pasa, chica? Vale, muchas gracias No, hombre, para eso estamos No, Alex, no Chaerito Qué bonita, qué bonita la perrita Ven aquí Ya, cuídese, Lexi Igual, con la venas Oye, ¿cómo está la que están operando? Zafiro Eh, aún hay ¿Aún hay qué hay? Aún hay vida, hay esperanza Es que siguen operándole Pero hay esperanza Coño Hay caballeros, sí, claro Siempre hay esperanza, nunca se pierde Pero, ¿qué le están haciendo? Caballero, yo no estoy en quirófano No tengo ni idea Joder, pues me pregunta, coño No estaría bien Es que ya he preguntado Pero, ¿usted cree que un cirujano Me puede coger el walkie Y decirme lo que está haciendo? No, el walkie no Te puedes acercar ahí Y decir No puedo entrar en una zona Que está Cerrada deméticamente Por esto O vaya Necesita, ¿eh, chicos? Usted no se preocupe Si en cuanto esté la compañera Yo le sabía Y se pueden entrar a verla Dime, Ali Ok, vale Pues estaremos fuera, ¿vale? Vale Yo pregunto por Lexi, ¿no? ¿Me ha dicho la chica que se llama? La chica se llama Zafiro ¿Cómo que Zafiro? Cada vez se llaman diferente O sea, Maggie Maggie, eso Vale, vale Ay, ay, ay De acuerdo Me gustan tus zapatillas, ¿eh, Talavera? Gracias Son así como amarillas Color abeja, ¿no? No he preguntado por ella Pero no me... Son unas nikes blancas ¿Qué dicen? Son nikes blancas Pues debe ser mi... Mi pensamiento debe ser entonces Mamá huevo ¿Qué pasa? Se puso un par de dos Y metí una seta Escucha, ¿tú ves sus nikes blancas O las ves de color abeja? ¿Cómo? Pero usted tiene... Mamá huevo ¿Blanca? A lo mejor soy miope Pues debo ser miope ¿Me puedes hacer la prueba de la vista? Porque lo mismo soy miope Y soy tonto No, a veces suele pasar Es la luz del fluorescente No se preocupe Sí, no se preocupe Bueno, ahora que hemos establecido Una conversación interesante Podéis seguirme por Twitter O sea, por Instagram Si queréis Lucas el pibe Claro, si usted me sigue Le sigo Claro, claro Ahora te sigo Nada, en realidad es Roma No le voy a seguir Porque no le conozco de nada Pero ánimo con su búsqueda Joder, ahora me conoces, coño No, pues es que no sé quién es Lucas Me llamo Lucas Ramírez Encantado Lucas Ramírez ¿Puede usted salir de triaje? Le acompaño, venga Vamos, Lucas Bueno, te la verás Venga, Lucas, cuídese Sí, yo ya le sigo Ah, vale, perfecto Pues nada, tío No se preocupe Te llamamos luego, ¿vale? Qué pesadita eres, Alex, tío Joder, déjame Estoy hablando con los colegas Caballeros, se pueden quedar aquí si quieren Así también lo ven Pero más que nada Porque si no, seguridad Les he echado Yuna Vale ¿Me vas a echar? Eh, si le responde Es que es muy serio Este compañero Ah, que es muy serio Vale, vale Esta es mi prima Voy a echarla ¿Voy liada? Mi prima Ah, mira, se parece mucho a ti, eh Hola, prima de Alex Hola, persona de dos pelos ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Yuna ¿Yuna? Sí Yuna Clark ¿Y qué tal, Yuna? Pues eres de aquí Pues yo soy de donde mi prima Joder, sí, la verdad Que nos criamos juntitas Si habláis más o menos igual Sí, sí Tiene tal suelo Tiene tal suelo A ver, pues por eso es mi prima Ya, ya, claro A ver, ella tiene un poco la voz Más aguda que tú Bueno, no sé yo, eh A ver, podéis cantar Para saber si sois más agudas No voy a cantar Porque canto fatal Yo también Cantanos tú una canción Espera, espera, espera Eso ¿Qué canción quieres que te cante? Una to' guapa Pues no sé Eh... Junto a nuestros Digimons Conseguiremos No, no, la de Inazuma Eleven ¿Inazuma Eleven? Sí ¿Qué es eso de Inazuma Eleven? Es una mierda ¿Estás diciendo que Inazuma Eleven es una mierda? Claro ¿A ti te gusta Inazuma Eleven? Ya no me cae bien, prima Ya, bueno ¿Podrías cantar algo así religioso, Lucas? ¿Hasta la que vas a ir al colegio? Qué risita Qué risita Jiji, jiji Espérate que me voy a reír mucho Jiji, nos reímos también Ey, yo no, yo le voy a decir una mae Yo no mamo huevo, oíte Mamahuevo, ¿qué pasa? Ey, qué No, no, no Eso te ha fue Yo no mamo huevo Yo no sé si usted es mamahuevo Pero yo no mamo huevo Ah, vale Pues mamachota Mamachota ¿Eso es mejor? Vale, sí Sí Vale Eso es exótico Eso se puede, sí Es exótico, eh Tire, anda, tire Tire, pequeño Jimmy Adiós, que lo que Perdón, perdón Que son colegas, ya sabes Los tíos, ¿no? Pero entonces canta una canción religiosa Esa de Dios Que yo no me sé ninguna canción religiosa Que no voy a cantar Aprende que vas a un colegio de monjas Voy a un colegio de monjas ¿Y qué? Pues tendrás que aprenderlas Lleve al Padre Nuestro Eh, que no me sé el Padre Nuestro Sí que no me la sé ¿Tú te sabes el Padre Nuestro? ¿Cómo te amas? Yo, yo claro que sí De memoria Ah, Yuna, Yuna has dicho Vale Yuna, a ver Cuéntanos un Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre He dicho cántanos Ah, no Cantarlo, ¿no? Bueno, pues cántalo Eso no se canta La canción esta de Dios Está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Oye, así Espero cantarla tú Ándetela Sí, es que no me la sé No me la sé Y creo que sé cantar bastante mal Yo te puedo cantar Digimon Junto a nuestros Digimons Lo conseguiremos Que el mundo Entre en paz y amistad Digimon Tú, 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 tú ¿Qué tal? Bien, ¿no? Otro no Me la he inventado, ¿no? Buah Buuuh, qué mal A ver, canta tú Álex Yo no me voy a cantar Canta, canta Que no me lleves, Álex A que te pego con el bolsito Me pegas con el bolsito Y te pego con mi puño Así, tal cual Pum Guau, qué daño Pegas a mi prima Y te vas para el pozo Eso Pero que Si soy mujer Las dos Puedo con las dos Ahí pum, pam, pam ¿Y conmigo? Contigo, no Pero tú te meterías Hombre Pero tú quién eres Él es de la familia también Eso A ver, coño Eres el cuñado, ¿no? Sí El cuñado Y para la prima ¿Quién eres? El con cuñado, ¿no? El primo ¿El primo? Sí Pero el primo político, ¿no? Se simplifica Se simplifica todo Ah, se simplifica Pues nada Pues dentro de nada Te pones el pelo rosa, ¿eh? Sí Miau ¿Y cuántos años tienes, Yuna? Tengo 20 20 para 21, ¿no? Exacto Joder Parece más pequeña, la verdad Un problema de crecimiento, ¿vale? Hostia Igual que yo Es que no para de meterse con la gente No, coño No me meto con la gente Es simplemente Pues aquí tengo mis dudas Y no puedo preguntar las dudas Sí Pero eres muy curioso Oye, tengo una pregunta Para ti, Lucas A ver la curiosa ¿Cuándo cumple los 17? Pues dentro de un año ¿A su cheso o amor? ¿Pero qué fecha es? Exactamente Sí Pues el domingo ¿Puedes venir un momento conmigo? El domingo ¿Me estás diciendo que eres menor? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy menor Pero voy a intentar conseguir Carnar de conducir En brevas Así esta chica No me va a recoger más ¿Cuántos años tienes? 16 para 17 ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? No, no Estoy en la conversación Con mi prima No, no No te entiendo, Yuna No te entiendo Yuna, habla un poco más claro, hija Joder Yma ¿Te gustan menores? ¿Qué? ¿Pero qué es mi amigo? Pero oye ¿Qué coño es? La culpa es de quién es, ¿no? Del puto moro ese, has dicho O sea, ya te lo digo Hostia Ya, va, va Sí, sí Él no es mi novio, eh Ni nada Que es mi amigo Ah, vale, vale ¿Qué cojones? Menos mal ¿Qué cojones? ¿Se acuerda de caerse un pibe ahí? Que no, que no Vamos a ver Que no No A ti No, lo siento Te pega la canción esa De que te gustan mayores Filiberto ¿Quién es Filiberto? Pues tú Pero como que Filiberto Me llamo Lucas Lucas, Lucas, perdón Me llamo Filiberto Pero como que Filiberto Se me ha olvidado tu nombre, ¿verdad? Ya, ya, ya Ahora vengo Hola, Arturmi Oye, ¿dónde está? ¿Qué? Eh, Alex, espera un momento Voy a preguntar Como venga Como venga No ha venido Me cago en la puta Sí, ha venido Ha venido Oye ¿Qué? ¿Te puedes atar los cordones? Me estás poniendo muy nerviosa ¿Por qué? Voy, voy Ya se puede entrar a ver a Maggie Pero que no he bebido nada Me voy a demostrar ¿Mejor? ¿Me habéis escuchado? Sí, ¿dónde está? Bueno, a ver Quédate a trarmelos Es jodido Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué te pasa? Me los ha dado perfecto ya Sí, sí Es que veía que te caías, ¿sabes? Escucha Digo, bueno, mejor que se lo date Escucha, escucha Dime Acabo de recibir un Insta Stories de De un MD De Javibu ¿Y qué ha dicho? Que me va a llevar bajo un puente ¿En serio te ha amenazado? Me ha amenazado Espérate un segundo Ven conmigo al coche Ven, ven Recompañar Venga, anda Captura de pantalla Toma por culo Captura de pantalla Me suda la polla Es que me suda toda la polla La ropa ya huele A rehabilitación y todo Te vas a cagar ¿Pero dónde vais ahora? ¿A ningún lado? A ningún lado, fringado ¿Entiendes algo? No, esto cada vez lo veo más surrealista Yo creo que estos dos se quieren, honestamente Yo creo que sí Porque son mejores amigos Y cuanto más amigos, más te la rimo Bueno, si soy de tú Devuelveme mis cosas Eh, Max Hola ¿Qué onda, Lucas? Eh, por favor Ya terminé esto ¿Qué pasa? Vale, vente a los pi, porfa Que estamos aquí Que es que están operando a Maggi No sé qué pollas Escucha el Javibu ¿Sabes quién es, no? ¿Max? Max ¿Decime? ¿Sabes quién es Javibu? Sí, ya sé quién es ¿Qué pasa? Pues me está amenazando ¿Amenazando? Me está amenazando Me ha dicho que me va a llevar debajo de un puente No sé qué cojones, tío Que te lleva debajo de un puente Que lo saco para así un rato Pues eso ha dicho, tío Ahora voy, ahora voy Bueno, está en el hospital El de ahí, el de Burrito, ¿no? El hospital El hospital ¿Qué onda, Lucas? Hola, ¿esto es el hospital de Burrito? El de San Fiacre, pero sí El de Burrito El de San Fiacre, sí, Burrito Ok, listo, ahora voy Chau Venga Venga Vemos Ten cuidado, avísame cuando quieras hacer el examen Para sacar tía de cita en el auto ¿Qué? ¿Viene ya? Tengo yo las armas letales ¿Niki viene ya? ¿Qué armas? Sí, viene, viene Eh, sí Vale No tarda ¿Qué armas? ¿Has ido a verla? No puede hacerte nada Porque le he quitado el machete y el cuchillo Ah, perfecto Mejor Igualmente Se lo he dicho ya a Max Así que Max va a venir ahora Y le va a partir la cara ¿Eres un sapo de la policía? No, no soy sapo Se lo he dicho a Max Porque es mi colega Así que no se lo digo a nadie No te jode Mi, mi, mi Eres un sapo de la policía, tío Escúchame, estás empezando a caer mal, eh Vas a acabar como Habibu Me voy a enfadar contigo, eh Y vas a volver a llorar otra vez Es que de verdad Es que no entiendo esta chica, tío Te lo juro Esta la polla de las pibas así, tío Te lo digo así, claro Oye, de verdad ¿En serio? Sí, sí, de verdad, sí Es que me cabreo ¿Estás cansado de mí? Me estoy empezando a cansar, sí Es que todo el rato lo mismo Te enfadas todo el rato ¿Pero por qué? Porque te enfadas todo el rato Pero si yo no me enfado Sí Eres un sapo, Lucas No sé qué Es que se enfade tú Eres un sapo, Lucas, tío Jaja ¿Qué dices, tío? Así A que te meto un bofetón, payaso A que te meto un bofetón, payaso ¿En serio me estás imitando todo el rato? ¿En serio? No, no Me estás imitando No, no, no No te invito Sí, venga, a ver Ponlo con el despito Eso que dijeron en el 11S ¿Y si quieres te imito? Sí, venga, imítame Jaja, Lucas Es que de verdad, tío Es que tenemos que ir al hospital Es que recogerte otra vez, tío Otra vez Jaja, pero no te vayas de ahí, tío Jaja, Lucas Así ¿En serio soy así de petarda? Sí, sí Así eres No sé si petarda Pero sí eres así Se ha caído Me parece súper mal ¿Súper mal el qué? ¿Ser así? Que seas así conmigo Bueno, ahora te vas a poner dramática No Vale Mira Mira, es Annie ¿Así? Me iban a dejar aparcar aquí Voy, 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 voy Quién no sabía dónde aparcar Joder, macho La gente es que se cabrea con nada Si no puedes aparcar aquí Pues no puedes, hija ¿Qué quieres que te diga, macho? ¿Quién se ha enfadado? Súperalo, niño, madura Hágate una paja ¿Esta tía gilipollas o qué la pasa? Vamos a ver, aparto la cara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que me cago un dios, te lo juro La Niki, ¿sabes tonta o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que después te quejas de mí, Luca Dice que me hago una paja Es que tú te las cojones de agua El moro le ha amenazado por instalar ¿Dónde está el moro? Está dentro del hospital Creo, visitando a Maggie Maggie, han operado a Maggie ¿De qué? Pues que se ha callado No sé qué cojones Se ha partido todo, creo Se ha partido y le han operado Sí, algo así Pobrecilla, no va a poder bailar Jodas Hola, buenas ¿Te imaginas que le tienen que cambiar? Hola, buenas ¿Qué tal? Muy bien ¿Y? ¿No tienes tiempo? No Soy un hombre caliente Bueno, adiós Ahí voy Creo que va a estar en triaje Pero he dicho que me ha avisado Pero nada Pero, pero ¿Hasta dónde vais? No sé, yo me voy a sentar aquí Ay, que solo he corrido la entrada No sé, pesado Oye, es una paja, tío No sé qué Pero que he entrado Entro corriendo No, he corrido afuera Tampoco No me insultes así más, eh Porque no nos conocemos Para tener esa confianza Para que me digas que me hago una paja Pues no me vayas de chulo ¿No he ido de chulo? No Estúpida ¿Dónde está Maggie? Claro que en triaje No soporto a los niños ¿Dónde se va a triaje? Triaje es de la torre No lo sé Hola, muchachos Hola ¿Qué te pasa? ¿Pero lo has visto? No sé por irte a los niños ¿Pero si a tía quién es? Que me está mirando por encima El hombro todo el rato Es Niki ¿Niki? Trabaja con tu Con, bueno Con tu madre No es mi madre No es mi madre Tutora Con tu tutora Mi tutora Pues con eso Con Vanessa Sitke Esto es Sitke Ay, Dios mío Y después te quejas De mí ¿Te has dado cuenta? Oye, ¿dónde está? Quiero decirle Si el coche me lleva Si se lo traes Vale, también Oye, chicos Lexi Está adentro Maggie Vení, vení, Javiu Ya está despierta Mira, todo recto Al fondo Pasas dos puertas Y a la izquierda Que no me quiero perder esto Vale Vamos a poner la oreja ¿A dónde vas? Que es que se está notando Hija Es que Es que tienes un problema Tú no puedes ser espía Ni nada Así que tienes el pelo rosa Así que la gente Pero claro ¿Cómo voy a ser espía Si se me ve a kilómetro Por eso Tienes que ponerte el pelo De otro color Marrón ¿Y tú qué? Que pareces un faro Pero yo no quiero ser espía Ya Oye, me tengo que comer de ropa Es verdad Porque digo Vamos, podemos sacarnos un selfie Pero tienes la misma ropa Que la foto Por eso, por eso No, no, no Hoy tengo que subir una foto A Instagram 100% O sea, que en cuanto se haga de día O sea, en cuanto Pero en cuanto se haga de día Vamos a poder comprar algo Y me haces una foto Vale Podríamos ir al gym Que allí está Lo de las lucecitas ¿Qué gym? Al gimnasio Ah, pues sí, vale No sé No sé qué está diciendo La verdad Sí ¿Qué le haces el coche de Stormi? ¿Pas entrar a ver a Maggie? Para que me lleve al depósito Sí, me dejas el coche un momento Vale ¿Qué se ha dicho? Se puede entrar a ver a Maggie ¿Eh? Sí, sí Ya hemos entrado Vamos, vamos Pero si han dicho que no se puede Ojalá ¿Qué le has dicho, Max? ¿Qué? Nada ¿Qué pasó? Le pregunté ¿Qué te ha dicho? Dijo que vos lo amenazaste ¿Vos lo amenazaste? No, en ningún momento ¿Te ha dicho que lo amenazó? Mira Sí Sí, es que no tienes que fiarte de esta gente Sí, me da lo mismo Da igual Si me estás hablando Vanessa Me encuentro mal Me voy a la cama ¿Qué dices? Sí, sí Me encuentro mal La típica Me encuentro mal Eso es que está con otro tío Va, la suda ¿Te la suda? Vale, sí, te la suda Ok Cuando las tías decís que os encontráis mal Yo le he dicho que me dé clase No sé qué me ha dicho Que, bueno ¿Qué? Cuando las tías os encontráis mal Y decís que os encontráis mal Es que estáis con otro tío No sé qué va a ser A veces sí No sé A veces sí Después no da igual Está rara Pobrecita Me sentir mal Es que ya me la apunto Entonces El otro del fondo tío Sí, sí, sí Es que yo creo que está Enfermito un poco de la cabeza Sí, sí, sí Se va a durar los telediarios Te lo digo yo Pues seguramente, seguramente A ver y me cago en la puta Pero bueno Escúchame Que llevo aquí de las teledas Sí David, ¿la pasaste a ver? Eh, no Bueno, quédate aquí Que voy a hacer una llamadita Un momento Uh, que está de caída No sé qué Vamos a llamarla ¿No, chicos? Sí, bueno Y total Si no se le ve con la capucha Espacio, espacio Espacio Que tú le haces una llamada Es que Apartas, tronzo Espacio es lo que necesitas De la cabeza Para tener más neuronas ¿Por qué me cuelgas? Es que no tengo ganas de hablar ¿Pero qué te pasa? Es porque Pues se me van las chicas Y estoy triste Porque me abandona Se van ¿Se van a dónde? Al nuevo negocio Se va Nikki Bueno, Nikki no lo sé Pero Lexi se va Stormy también Alice también Enzo se va Eddie también Joder Y ahorita pues me toca Pues que si currículum Que si buscar gente Mucha pereza No quiero Bueno, pero a ver Es trabajo, ¿no? Todo el mundo Tendrá que trabajar de algo Ya, ya lo sé Pero es que ¿Qué pasa? Que no todo el mundo Es apto para este trabajo Ya, tiene que haber tía buena ¿No? Y esa mierda Sí, tienen que ser chicas sexys Que te diviertan Bueno, encima Dime, Javibu ¿Qué fue? ¿Pero dónde estás? En el Vanilla ¿Y Javibu ¿Se ha ido ahí? Sí, está aquí En mi despacho A ver, yo si quieres Te puedo encontrar gente Pero... Búscame chicas sexys Que sean divertidas Que no sean un aburrimiento Por favor Vale, vale, vale ¿Qué? Por favor, que no sean aburridas Que sí, yo intento Yo intento Ok, gracias Lucas Adiós Buscar chicas divertidas Por aquí, ¿no? ¿O por ahí? No es por ahí Sí Soy chulo ahora Quería suicidar Y ella se ha caído Mentira Lucas Vale Los sanitarios me han pedido De que vayamos La próxima vez Que vayas a pedir espacio Pídelo con un poco de respeto Hombre Que no cuesta nada decir Permiso, paso Claro, claro Pero es que no has dicho Como si fuéramos una mierda En tu camino Cabrón ¿En serio? Hostia, por lo siento Claro, en plan Paso, paso En plan Espacio, espacio No sé cómo En plan Tú me entiendes, ¿no? Que la próxima vez diga Permiso, paso Yo honestamente creo que no ha sonado así Pero si lo dices Ha sonado, ha sonado Ha sonado Que decir, paso Que voy ardiendo Claro Con ese ganas fijo Paso Que voy ardiendo Bueno, pero es que eso es un poco así como raro Claro, ahí está la gracia ¿Has visto a Magui? No Está dentro Pero ya se la puede ver Pero no Sí, sí, ya podéis ir pasándose Lo que no creo que podáis Es pasar todos Escucha Estás tratando Estás tratando Estás tratando Estás tratando ¿Por qué le gusta? ¿Cómo? Estás tratando Mano a Niki No, es ella la que me ha dicho Que soy gilipollas ¿Sí? ¿Sí? ¿Te jode? ¿La tonta está? Creo que Dios mío Tienes problemas con todo Dios Una puta madre No, coño Escucha Ha llamado a Vanessa Está decaída No es que esté mala Está decaída Y triste Me dijo que odias al jefe Porque no sé qué Guad Ya, a mí también me ha dicho Que es que se levantó a las chicas Y no sé Que me ha dado un poco de lástima Honestamente Hola, Magui ¿Cómo estás, burda? Hostia, Magui Viva, que no es poco ¿También, reina? Poco, pero no No es casi el año Mierda He quedado sin trabajo Que no se ha quedado sin trabajo Tal vez me va a dar Ser pescadora ¿Quién es la jefa? ¿Quién se va a quedar sin trabajo? Pero escucha ¿Qué te ha pasado? Se ha caído de un puente Se ha resbalado el bajar Pues porque El maldito Javibu Se quería suicidar La culpa siempre del pibu Yo he ido A intentar Que no hiciera nada malo Y al final me he caído yo Pues vaya tela Sí, sí Menos mal que he caído en la arena Que si no Se chingaba Un momento Ahora hablamos Dime Lucas ¿Qué andas haciendo ahorita? Estoy en el hospital Con Maggie Que acaba de Despertarse Sí, ya Es que me han dicho Que se cayó por un puente Claro Vente Mira, la única Que se queda trabajando Conmigo Y tiene un accidente Ya, es que es lamentable Que Ya Solo está Kuste y Maggie Y no hay nadie más No, estoy aquí con Max Sí, Max Estoy hablando con Vanessa Ah, con Vanessa Se están desplegando Que te he llamado Y a él no Sos un hijo Ah, bueno Decile que gracias Ya sé Sí, Vanessa Pues vente si quieres Ok Listo Pues esperenme en el hospital Vale, genial Perdona, ¿qué decías, Max? Pues nada, nada Que se va a hallar a mierda ¿Por qué? Lo veo Dice que viene ahora Le hablo y tal Le me dice No, no sé Es que no quiero hablar Que no sé Estoy mal Bro O sea, no sé No sé qué le pasa a este tipo Es una bipolar de mierda No sé Ahora, pues coño A ver, que está un poco triste Yo qué sé Tiene que tener la regla, tío Yo qué sé Bueno, no sé Ya sabes Con la regla Unos son felices Se comen chocolate Y luego se ponen tristes, tío Lo típico Ah, pues no sé Eso, vamos La de mi clase era así ¿Dónde se ha ido, Maggie? Y la estaba llevando En la silla de ruedas Escribe, es que Me escribe esto Que no me puedo yo Bueno, bueno ¿Quién te ha escrito? La Vanessa Que le digo ¿Qué te pasa? Decime Que lo que necesites Te ayudo No te vayas a cerrar conmigo No seas boba Es que no me puedes ayudar Con esto O sea, no sé Que mató a alguien O qué No entiendo Suena a que no quiere ser Ayuda por ti, eh Pero a mí me ha pedido ayuda, eh Bueno Yo qué sé, tío Ahora viene no sé qué Y nos vamos a Con el coche por ahí ¿Te parece? Yo estoy fuera de servicio Yo ni siento ni padeco Pues vamos Pues venga La esperamos Que diga un par de cosas Yo qué sé Yo creo que no puedo hacer mucho Con el emprazo Se preparó Se puso linda Nanananana Salió de rumba Nada le importó Hola ¿Qué onda Winchester? Hola, buenas ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, todo bien Buenas Mira, una chica pelirroja Es la primera que veo, poño Sí, qué raro Sí, la verdad que sí Somos hermanos de pelo Se parecen un poquito Tienen un aire Sí, a ver Ella es un poco como más Pero es pelo normal O sea, normal Me refiero Original O sea, real Sí, es natural Sí, es real Es real Natural Oye, pues ¿Sabéis que no tengo ninguna seguidora Que es pelirroja En mi Twitter En mi Instagram, perdón? ¿Me puedes seguir por Instagram? Sí, supongo Rateando followers, eh Lucas el pibe Vosotros también, eh ¿Cómo te llamas? A ver Yo creo que no tengo Instagram Lucas el pibe ¿No tienes Instagram? No Joder Eres un boomer Pero bueno Pues el Instagram mola mucho Yo te lo recomiendo Es la hostia Porque ves fotos Ves historias Ves dónde está la gente y tal Es la hostia ¿Te amas Maggie? Sí, soy yo Coño Barra baja Maggie Barra baja Yo también tengo una amiga Que se llama Maggie Sí Pero la llamamos Zafiro A ti no te llamarán Ruby Por algún casual, ¿no? No, no, no Qué pena A mí Maggie Nada más Pues de hecho Ruby te podría pegar ¿Te gustaría que te llamaran Ruby? Me prefiero Maggie Porque soy Margaret Entonces que sí prefiero Maggie Margaret Como Margarita El nombre es Margaret Exacto A ver, tiene un poco cara de Margaret ¿Verdad, Max? Sí, sí Yo creo que sí ¿Yo tengo cara de Lucas? No mucho, la verdad No 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 creo que no ¿De qué tengo cara? Yo tengo Pero el gilipollas Oye, Max Este chaval es tonto Lo sé, no sé Además de verdad Pero como que de verdad Vamos a ver Es que Winchester y yo Tenemos una conversión especial ¿Qué sois? ¿Amigos? ¿Amigos de trabajo? Claro Os tocáis las pistolitas, ¿no? Eso es lo que pasa Claro Hacemos batallas de sables Sí, te conozco más de nube Con ropa Ya, ya, claro, claro A ver, te trabaja también ahí En la estación Que te mostré el otro día ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Algún día trabajaré yo ahí Claro que sí Compañera Algún día tenemos compañeros ¿O te haría trabajar ahí? A ver Mejor Abajo desde luego no Porque los polis de abajo Son un poco imbéciles Pero el norte, bueno Suele pasar Los del sur a veces Dejan un poquito que desee Sí, los del sur Son un poquito Retrasados mentales Sonríe levemente ¿Es que sí, Winchester? Bueno, ahora que sí Ese es Es que, tío Te he dicho En la parte de la típica Porque es que no me entiendo Sí, ha sonreído levemente Cosas que pasan, Lucas Cosas que pasan Ya ves ¿Pasan qué cosas? No sabía No sabía que te interesaba tanto ¿El qué? ¿Los polis? Claro A ver, teniendo un pájaro ahí Bueno, padre policía Tutor, tutor Tutor ¿Quién es su tutor? ¿Él? ¿Tú? Ah, eres tú Es mi padre Ah, qué bueno Ah, es verdad Que me lo contaste el otro día Winchester, madre mía Claro Y es que además Creo que he estado hasta él Mira lo que te digo No, no, no Me lo contaste en el hospital ¿No viniste acá al hospital? No, no, no Creo que Sí, sí No, te confunde Sí Bueno, y el rubio este ¿Quién es? Hola Yo soy Alex ¿Qué pasa, Alex? Me llamo Lucas ¿Me has seguido ya por Instagram, tío? Tío, mira Madre mía A ver Como me estás regiteando followers A ver Vais a ser los primeros followers de muchos Pensad eso O sea, vais a ver mi crecimiento poco a poco Ahora mismo tengo solamente Pero luego te vas a acordar de nosotros cuando seas famoso Claro Claro, claro Cuando vaya y dé un concierto O vaya a hacer Yo qué sé Algo de modelo Porque ahí creo que va algo para modelo, la verdad ¿Cómo he dicho que te llamas? Lucas el pibe Soy el pibe de la ciudad Vale Muchas gracias, tío La verdad, te lo agradezco Really appreciate it El pibe oficial es Winchester, eh ¿Qué Winchester? ¿Quién es Winchester? ¿Este? Max, claro Max, ¿te llaman el pibe? Bueno ¿Qué onda el pibe? Pero esto qué cojones Si vas a ser mi padre de verdad Es una manera de decirnos ¿Sabes? Bueno, pues Yo soy Lucas el pibe en Instagram A lo mejor tú has pasado a pibardo Y yo al pibe O a lo mejor yo soy el pibito El pibito, diría yo Lucas el pibito Vale El pibardo era Carper ¿Quién coño es Carper? Ay, Carper, cómo lo he hecho de menos Ay, Carper, ay, Dios, cómo lo extraño ¿Y quién le pasó a Carper? Mi mejor amigo Nuestro mejor amigo ¿Y quién le pasó a tu mejor amigo? Mejor amigo Bueno Se fue Se fue Se fue a trabajar a California No se aguantaba, ¿no? Qué va, qué va Como que no se aguantaba Si nos queríamos mucho Ay, yo me pongo mal No me va a dedicarse ¿Lo ves? Ya se ha puesto triste Joder, chaval Madre mía Menudo blande que Lo de Carper Es sensible Menudo blande que, macho No toco la pena ¿Vos también sois policías? No ¿Y tú, Margaret? ¿Qué va? Somos Mecánicos Ah, ¿soy mecánicos? Ah, pues yo tengo una duda Para sacarme el canal de conducir ¿Qué tengo que hacer? A ver, soy mecánico A lo mejor no tengo ni idea Pero O a lo mejor sí Pero a ver ¿Qué tiene que ver eso? No lo tienes que solucionar Pero no puedo decir Dónde tienes que Claro O sea, es como que le preguntes Hola Hola, Lucas ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Vanessa? Bueno No, no me voy Así me voy Y pues nada Aquí estamos He conocido a una chica Una chica que se llama Melisa Que quiere trabajar en el Vanilla Porque yo no me puedo ir Una hora antes de casa Para estar maldito Quiere trabajar en el Vanilla Ya tengo una base Toma Y encima tiene una voz súper sexy ¿El qué? ¿Quién? ¿Quién? La chica que tiene una voz súper sexy La que conocí ahorita Que quiere trabajar en el Vanilla Ah, sí, a ver Esa va a ser un buen pichaje A ver, a ver Melisa, seguro quiere La llamo Le tengo que hacer la entrevista A UNE Vale Si quiere le hago la entrevista contigo Yo qué sé ¿Seguro? A ver, si me pagas No Vives en mi casa gratis Eso es suficiente, la verdad ¿Cómo? A ver, suficiente A ver, a ver Lo que tengo que aguantar a veces en casa Y limpio todos los días, ¿eh, Vanessa? Y yo también limpio No, no, no Te dejas todo ahí Escucha, como si eso fuese algo Es tu obligación Tener que limpiar Melisa, ¿dónde fue? Pero qué limpio el hall, hija El hall Limpio todos los días Y dice que limpia ella también Ella limpia que limpia Ok, escuche, mire ¿Qué tal le parece Si le hago la entrevista ahorita? Vale Pues nos vemos en la puerta del Vanilla, ¿sí? Ok, hasta ahorita Es que es una gran fecha Ay, qué feliz estoy Yo ya estaba triste Y ya estoy feliz Vamos a la puerta del Vanilla Te lo he dicho o no, Max Te lo he dicho o no Venga, vamos A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Hasta luego Tiene la regla Sí que te lo he dicho yo Chao A ver, vamos Sí que te lo he dicho yo Está loca Colombia, me voy al Vanilla A contratar una No me es por aquí, ¿eh? Escuche, Magui Me haré por ahí, por ahí, por ahí Un pedazo de pichaje para Vanina Está bien enseñada, está bien enseñada Que no lo sabes tú bien Creo que es para superarnos a todas ¿En serio? Voy a hacerle la entrevista ahorita Mismo, estaba super deprimida Porque digo, guau, tío Ahorita vino a ver Es que es un pichajazo Es un pichajazo ¿Tienes el pichajazo? Sí Es preciosa ¿Qué pasa, Kabe? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Que me agarraste cuando Me hablan como 15 personas No sé qué pasó Pero me habló todo el mundo Pues estoy un poco estresada Me debes ser super influencer ya Creo que todos ya 50 seguidores Es que se me van 5 empleados Tengo que buscar a 5 empleados nuevos Ojito, ojito He pasado En nada me alcanzas Pues tengo que buscar gente nueva En poco te alcanzo, claro que sí Y yo estoy triste Porque no quiero que Valle Valle a la casa Pues ahora estoy trabajando un poco Así que en un rato te llamo si quieres Que ahora me pillas un poco Pero chicas que sepan hacerlo bien Eh, pues haciendo una entrevista De trabajo a una A una chica o no sé qué Bueno, pues vení Vení Tenemos que ir a la puerta de Vanila ¿Listo? ¿Necesitas ayuda? Y si necesitas money, avísame, eh ¿Necesito qué? ¿Money? Money, money O sea, tampoco me pidas 60.000 Que me compré una casa Me compré una casa hoy Ya, pero es que no pueden No conoces chicas sexys Que quieran trabajar Yo viviendo la vida A mí no me viene Joder, ¿y cómo que tienes 60.000? ¿Y qué? Tengo más Ya estuve recopilando Yo hago money making Y todas esas cosas ¿Pero de dónde sale la pasta? ¿Si no ocurre? Yo invirtiendo Invirtiendo en En Kyle ¿En Kyle? Invierto en criptomonedas Sí, sí ¿Inviertes en criptomonedas? Sí, sí Y algunas cositas también Si quieres después te ayudo, eh Y te enseño Pues la verdad Yo no sé si Oye, escúchame Si dices que consigo dinero gratis así Pues yo de puta madre, la verdad Eh, mira, yo tengo Mira, yo necesito unas cositas Que no es nada ilegal, eh Por la duda, ¿viste? Porque si te vas a pensar que es algo ilegal No, no, no Ya, ya, ya Que si las es Te pago 10.000 dólares ¿Qué cositas? Bueno, luego hablamos si quieres Después hablamos Si quieres después hablamos Vale, venga, acabes No es nada ilegal Así que eso, chill O sea, todo ilegal Sus G Vale Listo, nos vemos Chao Hostia, con eso me puedo comprar el coche, la verdad Si no es ilegal y tal Me puedo comprar el coche ¿Dónde está? ¿Dónde se han pirado? Pero Max es tonto Vení, ¿dónde estás, Lucas? Escucha, ¿dónde está? Es que os habéis olvidado de mí, eh Olvidamos, ¿dónde estás? En la entrada ¿En la entrada de dónde? De los pi Vení, vení Vení, vení ¿Pero dónde estabais? ¿No habéis ido por el coche? Vamos, vamos, Vanilla Eh... Va, vení Estoy dormido acá Vale Adiós ¿Has visto cómo me he hecho? ¿Lo has visto? No me voy a arrastrar Vale No, me está llevando Por lo menos preocupes Luego te veo Pues, Lucas ¿Qué pasa? No entiendo por qué se ha enfadado Gracias, hasta luego Gracias por llamar ¿Ya te han dado la alta? ¿Y mi coche? Sí, Lucas Ya me han dado la alta Hostia ¿Prendí ayer a conducir ya? ¿No se ve a qué te había enrapado la cabeza? No, no me la han rapado Es solo la venda Pero mi coche lo dejo ahí Ah, es la venda Vale, vale Ven, súbete Que vamos al Vanilla Vale, en general Lucas Eh, voy Vamos, sube Me monto aquí, me monto aquí Listo, vamos Listo Ya doblé la silla como pude Gracias Frena, frena, Colombia Frena ¿Qué? Montese a nuestro auto Que tengo que hablar con usted Joder, macho De verdad Por favor ¿Todo bien por aquí? Sí, estamos intentando salir Pero es que esa silla de redadas Es un poco hija de puta Vale, con cuidado, señores Con cuidado Eh, Vanessa ¿Puedes ponerte detrás? Sí, ding, ding, ding Cuidado, que me atropellas Es que estoy un poco mareada Porfa Pues montate ya Bing chilling Bing chilling Súbete, por favor Vámonos Eh, tranquilo, Maxi, hijo Eh, Dios, me agobia Tanto auto, tanto auto Dando vuelta No me voy a salir Dios mío Me empiezo a atropellar a todos Lucas, Javiu ¿Por qué ustedes te llevan mal? Yo no me llevo mal Yo no me llevo mal con él A ver, lo amenazaste, moro No lo voy a amenazar a tú Él también a mí Bueno, vamos a... Yo no te he amenazado Escuche ¿Y por qué no dejamos las cosas atrás? ¿Intentan hacer las pases ahorita? ¿Atrás dónde? ¿En el maletero? Sí, en el maletero Pues deja el cuchillo en el maletero No tengo ningún cuchillo Mentira, tiene cuchillo El otro día me señaló con un machete Max, que no... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es una cosa, Javibu? Regálale un machete también a él Y así está en igualdad Claro ¿Pero qué quieres? ¿Que nos matemos, Vanessa? ¿O qué pasa? No, quiero que os lleveis bien Yo quiero decir que se vean a la selva Y casen serpientes juntos Javibu, no sé Una hamburguesa Claro ¿Algo? Mi machete lo tengo en mi coche No lo llevo siempre conmigo Porque es muy grande Si yo me llevo muy bien con Javibu ¿Verdad, Javibu? No Me tienes que pedir perdón por amenazarme Yo no te amenazo en ningún momento Has sido tú el que me has amenazado cinco veces De hecho, la otra vez que me has amenazado Has dicho que me ibas a llevar debajo de un puente Y mira, justamente esto de la derecha es un puente Vale, ok Pónganse delante del uno, por favor, aquí No quiero Por favor Que no quiero Que huele mal, coño Que no me apetece Ok, lo duchamos No pasa nada Lo duchamos igual que a vos ¿Has visto como me trata? ¿Has visto como me trata? Pero si tú eres igual conmigo Yo sé que van a ser muy buenas ¿Sabes que Javibu Por favor, ya No meta verga Que se tienen que solucionar ¿Dónde está Maggie? Es que después dice Bien, bien Manesto Manesto ¿Qué fue? ¿Este es el pichote? Voy ¿Otro quién? ¿Melissa? Melissa, sí ¿Qué pasa? Pero... Mira Yo me voy a comer mi puto orgullo Pero tú también te lo tienes que comer ¿Dónde está, Alexi? Si tú me pides perdón, yo te pido perdón No sé A la vez Pero anota Venga Nosotros siempre estáis peleados Una, dos y tres Pero... Don Don Ahora a la vez Uno, dos y tres Perdón Vale Ahora Podemos ser amigos Somos amigos Pero tienes que prometer Conocidos Hay condiciones Conocidos Pero daros un abrazo de reconciliación Ay, porque eres el mejor amigo de Lexi Que no soy el mejor amigo de Lexi El mejor amigo de Lexi eres tú ¿Por qué ha dicho eso ella? ¿Y por qué ha dicho eso ella? Bueno, para ti ¿Tu mejor amiga quién es? Para mí Lexi Bueno, lo era Ahora no lo sé Pues para mí Mi mejor amiga es Lexi Pero para Lexi No sé quién es su mejor amigo Si tú o yo ¿Estás compitiendo conmigo? No estoy compitiendo Sé que eres más joven y más guapo Pero yo soy Habibu Príncipe de Pakistán Que escucha Que me da igual Que yo soy amigo Que no quiero nada con esa mujer Bueno, pues vamos a hacer Una cosa ¿Qué quieres? Condiciones Jamás me puedes decir Moro te mierda Ni insultarme Yo a ti tampoco te diré nada Vale Ni te llame de Todoriki Ni nada de eso Vale Me parece bien Porque es que Que sepas que empezaste tú Empezaste tú Llamándome Moro No, no, no Empezaste tú diciéndome Todoroyoki O como coño se diga Pues vamos a hacer las fases No, no Ese no Espera Así ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tocar así los coños? Pero Pero Los brazos, hijo No me hagas cobra Ahora Venga Pues pases Y no te voy a amenazar más Más Pido tus disculpas No, si no me tienes que disculpar nada Por tratarme mal Yuna Ahora no te voy a pedir disculpas ¿Y ese mensaje? ¿Por qué? Tenta la polla Si no te trates mal en algún momento Yuna Espera Yuna ¿Qué mensaje le has escrito a Alexi? A las tomas Joder Sí que le has escrito un buen mensaje La verdad ¿Qué te ha escrito? Nada Oye, ¿quién es Melisa? ¿Quién es Melisa? Una bailarina nueva A verla ¿Qué? Voy a ver a Melisa, Max ¿Qué? Pues mira, un poco crees que le pediste perdón ¿Eh? ¿Y qué quieres que haga entonces, tío? Que lo matemos Que lo matemos Viviste en mi techo y le pediste perdón a ese ¿Pero qué coño quieres que diga, papá? Escuche, Max Escuche, escuche ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Le parto la cara o qué? ¿Dónde está la Vanessa? Partesela, Lucas ¿Dónde está Vanessa? ¿En serio? Tenemos que sentarnos a hablar un día bien, Lucas Bueno, cuando quieras, Max Es que tengo que establecer un par de pautas, creo Si no entro por la oficina y... Oye, ¿me dejas pasar? Voy, le abro, le abro, perdón ¿Puedes bajar por aquí bien? Claro, no La cojo La cojo Sí ¿Dónde está Vanessa? Y la Melisa esa O de trabajo O la están contratando arriba Vení, vení ¿La están contratando acá? ¿La está contratando? Eh, sí, creo que sí ¿Puedo entrar más ahí? No Cuidado, cuidado Uy, perdón Nada, quiero entrar Espera, espera, déjame Cuidado Buah, la están contratando, eh Perdón, ¿está? Que yo tenía que ir Están ahí dentro, pero... Buah No sé, eh Hola No, a ver si te hice algo Vale, perfecto Hola Hola ¿Quién es Melisa? Eh, soy yo Vale Pues, a ver Aquí tienes Pues cuando quieras Hablamos Claro Bueno, vení Ahora Claro Pobrecita, Maí ¿Estás mejor, Maí? Qué silencio La voy a dejar acá en el jopar Creo que era más pastillas de esas Joder, qué drogadita ¿Por qué? ¿Por qué le pediste perdón al moro? Hombre, pues porque al final Es que al final me va a matar, si no Creo que te va a matar Que me señaló con un machete Bueno, bueno Pues si te lo saca delante mío Le pego un tiro, vea Ya está Vea que fue difícil Claro, claro Pero es que es tan inteligente Que es que no lo va a enseñar delante tuyo ¡Cérrete! Lo enseña para mí solo, ¿sabes? Bueno, pues al moro Vos te vas a traer a la gente como te trates Y él te amenaza Vos la amenazas del triple, ¿sabes? De chuparla Claro, claro Sí, sí Sí es lo que hago Pero tampoco te metas en problemas, ¿sabes? Que Vanessa se va a enojar fácil No, no Si yo no me he metido nunca en problemas Nunca Bueno, si a vos te pasa algo así con el moro Pues me venís y me decís a mí Y yo te ayudo Y le hablamos los dos al moro Pero no vas a estar pidiéndole disculpas Cuando te amenazas a ir con un machete, ¿sabes? Ya me jodería Vale Yo no se lo hubiera pedido Vale, vale, me parece bien Eso ¿Alguna cosa vos me decís? Pues ya está Cuando quiera vamos a conducir, ¿eh? Tengo que sacarme el puto carnea Sí Y me quiero comprar un coche Un chaval me ha dicho que me he dado por un trabajo 10.000 dólares No sé cómo será, pero... Bueno, bueno, bueno Pues he dado para analizarlo un poquito ¿A analizar el qué? Para analizarlo un poco 10.000 dólares por un trabajo ¿Qué le vas a hacer? No sé, la verdad Tienes que matar a alguien, ¿o qué? No, me ha dicho que no es nada ilegal, así que... O sea, vos no te ven tan quilombo por el auto Yo... Si vos te lo sacas Yo te hago un regalo Vale, vale Pero coño, es que prefiero que me dé 10.000 dólares Es un trabajo así de puta madre Por cierto No, pero no La plata fácil ¿Sabes lo que es, no? ¿Sabes lo que viene a mano, no? Sí, que sí Pero que yo creo que se puede Hay que verlo De hecho le voy a llamar, a ver ¿Quién es? KB Uno que se llama KB KB No será el nene, ¿no? ¿El nene? ¿Cómo el nene? El nene El nene No me la coge Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Es que estaba hablando con alguien ¿Qué pasó? ¿Con quién estás hablando? Con un amigo de una cosa ¿Por? Ah, no, no Simplemente era para ver que me dijeras ¿Qué es eso del trabajo? ¿Qué trabajo es? Ah, después dame un segundo Que tengo que llevarle una cosa a un amigo Y decime dónde estás ¿Pasa por el vanilla? Que le voy a tentar algo a un pan ahora Vale Ahí Vale, pues justo estoy en el vanilla, ¿eh? Bueno, no sé, mi hijo Ok, dame un segundo Ya la llevo Pasa Vale Le doy la mochila a un amigo Y ya La mochila Y ya no vemos Es que le tengo que dar unas cosas ¿Por qué? Unas criptos, ¿no? Porque sí, porque Van a estar en la guía de triste Porque si quieres a que nos vamos Venga, que ve Lito, corre aquí Me voy a matar Que tiene un montón Adiós Vamos a hacer eso Vamos a dar una vuelta Y le conseguimos emplear No Pero escucha a mí Asobre el Tinder Y le consiga la que quiera Eso me ha dicho a mí, ¿eh? Escucha Alex Me ha dicho literalmente Que está muy triste Porque tú te vas Porque encima se está llevando Todo el mundo tal No sé qué Pero es que yo le he dicho Que a las chicas que estamos aquí Vamos a seguir bailando aquí Ya, ya, ya Aunque no tengamos acceso a las puertas Vamos a seguir viniendo a bailar Ya, ya Pero sabes que no es lo mismo Es que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Por mucho que vengas acá y tal Bueno, pues se siente sola A ver, normal No es lo mismo, Lexi Es que no es lo mismo Hola, ¿coges tú? Más voy a tener Buah, Lexi No me pongas a hablar Si estamos hablando acá Algo No, no, un segundo Que me estáis llamando Esto es mi hijo, ¿eh? Es que es una falta de educación Esto que ha hecho Que sí En el vanilla En el vanilla Sí Bueno, pues estoy hablando Un segundo con Másel Que ahora después de la Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Las mujeres dicen que falta La... Lléxia, bueno Vos tenés tus cosas, ¿no? Obviamente querés seguir trabajando acá Pero no te va a dar la vida para todo Si vos podés venir acá Y ayudarla Podés ya estar agradecida Tienes que elegir entre una cosa u otra Y a ver, yo, Lexi Pero no voy a elegir entre una cosa u otra No me digas eso porque es mentira No, no, no Obviamente vas a tener más responsabilidad Porque tenés el local este que me dijiste ¿Sabes? Claro Mucha gente ahí Tienen mucho empleado Mantenimiento y tal Va a tener que hacer muchas cosas Pero eso no quita que puedas venir acá A ayudar cuando quieras Cuatro, cuatro ¿A eso voy? Coño Que si voy a ser jefa Voy a tener empleados Que trabajen por mí Ya sé, ya sé Pero me imagino que también Pues, ¿sabes? Pues estarás por ahí bastante, ¿no? Si sos la que lo lleva Pues tenés que estar ahí Y saber que no me falta Pero yo con ella quedé En que íbamos Tres euros noventa y nueve A ver Mi negocio es un negocio Que se puede abrir a todas las horas No como el Vanilla Literalmente, chicos ¿Sabes? Y el Vanilla siempre abre a la misma hora Estamos a uno de marzo ya, ¿eh? Pues yo dije de venir Primera suscripción del año Del año Del mes Primera sub del mes Para allá Ok Bueno, pues no te das problema Que eso Háblalo bien con ella Y organizate Y vas a ver Claro Pero no quiero que esté triste Ni agobiada Obviamente va a estar triste Porque piensas que la vas a dejar O que no vas a estar tanto tiempo Y bueno Y a ella le molesta Porque a este negocio Le va muy bien Y si le va bien Pues en cierta parte Es gracias a ustedes ¿Sabes? Bueno, pues ya se lo doy a mostrar, ¿eh? Porque realmente De las tres que nos vamos Soy yo la que Folarata La que hace privados Y eso, ¿sabes? O sea, no creo yo Que lo moleste tampoco Por ejemplo Ya, pero tú vas a ser La jefa del otro lado, ¿no? A ver A ver Bueno, junto Con Ali Y junto con Stormy Por eso te digo Que ya también Me falta una med Para los tres años Ya puedo ir Observando la habitación Tienes que entender Que le jode ¿Qué? Nada ¿Qué tiene más? Gracias, Max Gracias por Por halagar mi trabajo La verdad Claro ¿Alguna vez has bailado a Max? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué va a ser? No Pues dedícame la carta especial ¿Por qué no contestas? No, es que no Ah, vale, vale Es que no entendí la pregunta Ah, que no Que si alguna vez Te había bailado en privado Me refiero Fue la rata Yo que sé No sé No, es por lo que Es por lo que dice Claro, sí La gente Pero es que le ha dicho Que es muy buena No sé qué Digo, lo mismo es que La ha bailado en privado O yo que sé Por ejemplo Yo no sé Si está buena O no La verdad Es que no sé Ni lo que es bailar bien Porque como a mí Nadie me ha bailado nunca Nunca te bailaron ¿Nunca has bailado con nadie? Nunca me han bailado, ¿no? A ver Ah Pero Me lo frecío Me lo frecío Te bailen Y otra cosa Pero unas cosas Pero Tienes 16 años Tampoco vamos a ver ¿Te ha frecío a Zafiro un baile? Zafiro me dijo el primer día Si quieres te bailo Lucas No sé qué Y yo dije Quita, quita, bicho Poder, bicho tampoco A ver No le dije bicho Obviamente Magui está buena Magui está bien Está bien Está bien Claro O sea A ver si bailarina Bueno, ahora aparece Señor Potato Todas las bailarines están bien Hombre, ahora aparece Señor Potato La verdad que no sabía Que era Honestamente A ver Es un poco tal Pero es que No sabía que era Que era Zafiro Como la ha visto ahí Sin maquillaje y tal ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro Yo creo que todo el mundo sabe Que todo el mundo sabe Que todo el mundo sabe Antes tampoco Antes tampoco estaba tanto tiempo Si veníamos siempre a la misma hora Una mierda Una mierda Esto es un huevo Todo el día ahí bailando Practicando lo coño Que esto, que lo otro Que esto, que lo otro Que la verdad que le ha ayudado mucho Pero A ver, tenéis que entender También que somos muchos jefes Pero ¿Has hablado con Vanessa? Sí ¿Y qué te ha dicho? Que no le importa Vale No, es como que no me cree Que no te cree Que vayas a hacer los dos trabajos Hay que solucionar Es que a ver Claro Si esto tarda Es que los dos son trabajos A jornada completa Un poco Pero que no es lo mismo Porque yo entiendo Vanessa lo que dice De estar full ocupada Pero porque ella Es jefa solamente de aquí Ella es sola Y nosotros Hemos cuatro jefes Ya, ya Eso es verdad Pero No sé Yo es que tampoco sé Lo que trabajas aquí Así que no te sabía decir Trabajabas bastante Pero bueno No te quemes A lo mejor tienes que decirle Que ella puede también Trabajar en tu sitio Ella sabe que es muy bienvenida allí Ya Pero se lo has dicho Escúchame Vanessa no le da la vida Para trabajar en otro lado Claro Es que Joder Que pesa mi hermana Imposible Capaz que te va Y te ayuda así Con alguna que otra cosa Trabajar otro trabajo mal No me jodas No la voy a ver ni en figuritas A mí me dijo Que se le puede trabajar con ellos La verdad Déjala por el barnilla ¿Vale? ¿Y cómo si quieres trabajar con ellos? ¿Cómo trabajo? Lo mismo hago de ¿Cómo te dije? De copistero, ¿no? ¿Copistero? El que pone las copas Bartender Sí, el barman Copistero, ¿no? Era Claro Bartender 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 Me ha dicho que quiere trabajar de eso Pero si No quieres que trabaje con alcohol Lo pongo en el puesto de granizados y helados Que va, que va Que trabaje con alcohol Que está bueno hacer tragos Vale ¿A que sí? Lo que pasa es que no sé Alguien me tiene que enseñar ¿Tú sabes hacer? Yo sé Enzo sabe hacer cócteles ¿Sabes hacer cócteles? ¿En serio? Enzo Ah, no sé No sé Enzo es el novio de mi hermana Mi cuñado Yo te hago unos tragos Luego que, bueno Te dan vuelta ¿En serio? ¿En serio? Joder A ver, yo es que he bebió poco alcohol en mi vida También te digo ¿Sabes cuál es mi especialidad? ¿Cuál? ¿Cuál? Fernet El Fernet es mi especialidad ¿El Fernet? ¿Eso qué coño es? Es una vida bastante fuerte La verdad Yo creo que Igual es lo que te gustaría Asquerosa Sí, asquerosa estás vos Oye Uy, lo que te ha dicho Joder, joder Una broma, una broma Hombre, ¿tú has pensado cuál posee raro? No te jodas Claro Terracion y Arkane Ya lo sabía yo, claro Joder, lo que te ha dicho Pues el Fernet ese que sabe A ver No sé cómo explicarte Qué sabe realmente El Fernet Tiene gusto a Fernet Es como Está guapa, eh Un licor de hierba sería Sí Creo que sería algo así ¿Como un licor de hierba? Aunque sí Creo que es algo de eso Pero bueno Va combinado con Coca-Cola ¿Sabes? Los aviso bastante Pero eso te sube mucho Depende de cómo te lo armes ¿Es como el típico Ron-Cola? Ron-Cola A ver Es lo mismo, ¿sabes? La preparación de... Es lo mismo, literal Yo bebo Ron-Cola ¿Cuál es la bebida más famosa del mundo? ¿La que más bebe gente? ¿La que más vendida? ¿Alguien sabe? Cerveza Folita, hoy día Un cumplo los 20 A ver ¿Me felicitas? Me refiero a un plan de rollo alcohólica Claro ¿Un gin, Tony? No creo Es muy viejo No, whisky-Cola ¿Qué es whisky-Cola? Whisky-Cola 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 Ah, claro Whisky-Cola No, whisky-Cola No me jodas Whis-Cola Whis-Cola ¿Qué es eso? Claro, whisky con coca Whisky-Cola Ah, pues eso Con coca Cocaína Yo creo que el Ron con Coca-Cola ¿Cómo que con cocaína? No me jodas Whisky con cocaína No, no, no Whisky con cocaína Con coca-cola ¿Sabes? Pero se dice coca Bueno, pero tú ¿Pero tú lo sabes la respuesta? ¿Quién yo? ¿Qué respuesta que hay? Claro A ver, voy a buscar por Google Porque yo es que tengo Google ¿Sabes? Vale, busca Lo que me gusta también Lo que me gusta también es el Shugger con Speed Eso me encanta A mí es que el Whisky no No, Whisky no El Shugger con Speed, te digo ¿El Shugger es un Whisky? ¿El Shugger es un Whisky? ¿La cerveza Shugger? ¿La cerveza Shugger? ¿La cerveza Shugger? ¿Pero cómo va a ser un Whisky el Shugger? El Shugger no es un Whisky en pedo ¿Ah, no? No No, no No, nada que ver Es que no lo pone Bueno, me gusta el Shugger Bueno, me gusta el Shugger El Shugger me gusta bastante Bueno, no puedo creer Mira que es un Whisky el Shugger La bebida Más consumida Es En plan de alcohol Es la cerveza Pero en plan destilado Es el Absolute Vodka ¿El Shugger? Oh, que es el Vodka La puta que me parió La segunda Jack Daniels Después el Baileys Y luego el Shugger Ginebra Captain Morgan Después Emperador Yo qué sé Es lo que pone Es que Dios mío Es que Odio el Vodka ¿Sabes? Cuando era chico Tomé muchos estornilladores Esas mierdas Joder, no sé Lo que dice Yo es que no he probado el Vodka nunca Así que Vamos para adentro Bueno, no lo pruebes Con eso va ¿Qué quieres que pruebe? El Fernet, ¿no? Bueno, no Un Shugger Un Champagne ¿Te gusta el Champagne? Pues que no sé Pero todavía no tenéis que probar No me jodas, o chico Ya, ya Como si tú no probaras Quiero probar Con 17, ¿no? Quiero probar Con 17 Dime, Yuna ¿Con 16 probaste? Estoy dentro del Vanilla ¿Y tú? A ver, pasa que Yo no era más chico Pues le estiraban ahí Whisky Bueno, mi padre no Mi primo Ah, claro ¿No jodo la poli? Porque no, ¿sabes? No tomaba ¿Cómo me tomo? ¿Qué no me veo alcohol, Max? Yo ahora sí Ah, ok Nunca te he visto borracho, eh, Max No, yo tampoco Menos mal ¿Sí? ¿Has estado borracho? ¿Usted qué hace cuando borracho? Yo, cuando estoy borracho, ¿qué hago? Pues me pongo triste Ah, pues no Oye, chaval Una pregunta ¿Tu pelo es así? ¿Tu pelo es así natural? ¿O estás teñido? ¿Te estoy teñido, por? Chica, vámonos Una pregunta Pero este, boludo ¿Cómo va a preguntarte si es natural? ¿Este chaval? ¿Ese tío quién coño es? ¿Qué sé yo? Un ruso de mierda En serio ¿Dónde está Vanessa, Max? ¿Dónde está Vanessa? Notamente Tengo ni más puta idea Pasa de ti, eh, Vanessa Dice Yuna Dice Yuna que la policía está afuera ¿De mí? De ti, sí, sí Bueno, pues un día y otro pasa Por la verdad, me da igual Estoy acostumbrado, eh ¿Pero estás feliz con ella? O estoy sin crisis Uy, se está dando de tiro, Bruno No jodas, tío Necesito buscarla ¿Quién se adentro? ¿Quién se adentro? Guada, guada No, no salgan ahí Que se están pegando de tiro, eh Que dice Yo no escucho nada Yo no escucho nada, eh Que no, que está la policía afuera Pues se están disparando afuera No salgas, eh Que no, que no Que yo no escucho nada, eh No, no Sí, la bola, que no Mira, yo sí escucho Que no, que no Están cagando a tiro Cerra la puerta, no salgas No sé, ya, eh Pero que puede ser alguna cosa Escúchate, fumo un porro, eh Pero parece abuelito No escucharon tiro Que no No, no Te juro que no Es que no encuentro a la dueña ahora mismo Debajo al puente Ah, bueno, da igual Sí, le gusta tirar petardos No sé dónde está Vanessa ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Quiero hablar con Vanessa? Hola Hola Sí, sí, ven Sí, espere Hola Ahora le llamo Me llamo Lucas, el pibe ¿Me puede seguir por Instagram? No, no Prentis, Prentis Encantada Lucas, Lucas Yo Lucas Sí, Prentis Hola, encantada ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás sola? ¿Yo? Sí ¿Estás Prentis sola? ¿Por qué dices sola entonces? Madre mía Uf, quiero hablar con la dueña del Vanilla Que quiera hablar ya, por favor Yo soy dueño Yo soy dueño Yo soy el novio de Van... No, no, no es dueño Yo soy el novio de Vanesa La dueña ¿Qué pasó? Vale Un tema... Va, vente, compra aquí Ah Venga, a ver Pero... A ver No te puedes tirar para atrás Muchísimas gracias Sin mi padre No pasa nada Bueno... Luego te lo cuento Si es necesario Sí, da igual, da igual Contame, vení Bueno, vale Pues nada Muchas gracias, eh La verdad, gracias De nada, hombre Para eso estamos Dime Hola Bueno, Vanilla Pues me llamaron Y me fui rápido Para hacer una cosa Pero si no Voy para ahí de vuelta Pero, tío ¿Estás ahorita haciendo cosas? ¿Qué cosas traería? Eh... Muchas cosas Estoy... Estoy bastante ocupado Pero, ¿cómo qué? Dime cosas, tío Dime el qué Es que dices que dices cosas Pero, ¿qué cosas? Eres el mejor estreamer, JH Eh... Después ya te enteras Después ya te enteras Damos un segundo ¿Dónde estás? Estoy en Vanilla ¿En la entrada del Vanilla? Ok Eh... Me pasa para ahí Damos un segundo Pero yo solamente quiero saber ¿Cómo puedo ganar 10.000 dólares? Eh... Ahora hablamos Vale, vale Eh... Lo que sí necesito ¿Vas a usar la clase de manejo? O... O ya las hiciste Eh... No, aún no Aún no la he hecho Bueno, ok Cuando puedo manejar, avísame Vale, vale Eh... Estoy yendo para... Para Vanilla, eh Sí, sí, estoy aquí Eh, sí Eh... Si cortas vos Que estoy manejando Me voy a matar Vale, vale Yo te veo, te veo Te veo ahora Esto huele mal Huele mal esto, eh, chat Huele mal Dime ¿Cuántos años tienes? 16 para 17 por Curiosidad ¿Y tú? ¿Gusta el anime y... Yo más ¿Gusta el anime y... Yo me llamo Lucas ¿Y tú más otra vez? Eh... No, yo me llamo Sasha Ah, Sasha Encantado Un placer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Me llamo Lucas Ramírez Eh... Vale Mmm... Ok Recordaré de ti Eh... Vale Ah, las... Las adopciones La tutoria... Ah, guapo No sabría decirte, eh Esto... El trámite lo hizo Vanessa ¿Tú qué son? Tutoria... ¿Qué pasa, KB? Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Vaya pañolito Me llevas ahí la boca, eh Sí, sí ¿Te gusta o qué? Está bien, ¿no? Está guapo Si querés te consigo uno No, 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 no Bueno, ¿cómo me dices? ¿O qué pasa? A ver Eh... Mira Te lo explico De forma rápida A ver No es la delegada ¿Has hecho, no? No, no Voy a necesitar que Sepa manejar Buah, pues jodido Porque aún no lo sé La verdad Bueno Cuando aprendas Entonces Mira, te explico rápido Venga, sí, dime Tengo un panita Que tiene camiones Y esto Un pana, viste Un pana que tiene camiones Sí, lleva cajas A distintas empresas Viste De harina Y cosas del estilo Viste Harina Sí, harina Cualquier tipo de cosa Yo que sé Lo que sea Todo legal Vale Y básicamente Le faltan trabajadores Ajá Entonces, bueno Mientras Vos Le haces el favor Le llevás Los camiones A los lugares Que tiene que entregar Y Te va a dar La persona Por hacerle favor Un porcentaje Vamos a decirlo así Vos me haces el porcentaje Y yo te pago ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y el porcentaje es más De lo que me vas a pagar? Eh, no, no, no El porcentaje Es básicamente Yo que sé Imagínate que Eh En el camión Tiene Eh, no sé Hamburguesas Y yo te compro Las hamburguesas Fácil Sí Hola ¿Qué pasa? ¿Qué lo querés meter? ¿Qué pasa? Hola, Max ¿Todo bien? Tiene que tener un curro Para mí, el cabrón ¿Cuántos euros tienes? Pero tengo que Tengo que conducir 16 16 Sí, pero O sea Es todo legal Es todo legal Conta con dos ¿Qué querés hacer? Eh, mirá No, es que tengo un amigo Que trabaja en una empresa De camiones A ver Y le faltan trabajadores Y eso Entonces le dije Si quería Le da lo mismo Le da Tipo Con que pueda Con que tenga carnet Para conducir Eh, ya le sirve Y es eso Y dice que me da 10.000 dólares Joder, de puta madre Sí, pero 10.000 dólares Por manejar un carnet No, no, no Pero por uno Uno solo no Pero si hace más Claro Dependiendo de la ayuda Que tenga Que haga viajes Con un camión Sí Un viaje 10.000 dólares No, no, no Un viaje no Un viaje no ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cabe? Varios No sé cuantos, pero ¿A vos te pensás Que por hacer viaje Con un camión Te van a pagar 10.000 dólares? A mí me pagaron 10.000 dólares ¿Y qué transportaste? Eh, no sé Cajas Que creo que era De, no sé Tenían hamburguesas O comida No me acuerdo qué era Por revisa bien Lo que transportas Si dice eso, macho Sí, sí Pero esto es legal La policía Nada O sea Es llevar un camión Y tranqui O sea Ni siquiera Tienes que ir O sea Vas respetando Las normas Vas todo Yo la verdad Que lo veo bien, eh Max O sea, no sé Bueno, eso Para charlarlo Con 10.000 Y con eso Me puedo comprar un coche O sea Simplemente con 10.000 Me puedo comprar Ya un coche Así como de 15.000 Porque tengo 5.000 en el banco ¿Cien.000? ¿Cien.000? 5.000 5.000 5.000 ¿Por qué te estás metiendo En drogas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Que no he dicho 100.000 Que he dicho 5.000 5.000 5.000 Sí, creo que Cuando abrimos la cuenta Claro, claro Sí Bueno, eso En stand-by Eso Quiero hablar bien Con la persona Que va a hacer los viajes Y todo Eh, listo Sí, sí Eso, tranquila A ver Pero Max Si no dicen nada Que no se entere Que no se entere Vanessa Porque seguro que Vanessa Va a empezar No, Max Tío ¿Querés que me corten Las pelotas? Pues no O sea Que no se entere, ¿no? Pero ¿Qué te tiene Agarrado de la corría? ¿O cómo? No, pero es que soy menor Que vos te va a agarrar del cuello Y te va a meter adentro De una penitina esta de menores A mí no me jodas No, tranquilo Max, tranquilo Bueno Entonces tratemos respeto Vamos a ayudarnos bien Max Vamos a ayudarnos bien Max A ver ¿Te ayudas bien? O hasta que tengas 20 No salís de ahí ¿Qué pasa, Alex? ¿Ale? 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 ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó, Alex? Bueno, eh Demos un segundo No, no, no Un segundo Ve aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Le estás pasando la foto Que me hiciste a todo el mundo? No Uf ¿Cómo que no? El otro día llegó un policía Y me envió la puta foto Uf Ah, no, no Eso se la pasé literalmente A Lucas El otro día Sí, que fue cuando te dije Posá que le voy a pasar la foto a Lucas Ah Y eso te lo dije No, no, no No es un nude No es un nude, ¿no? No, no A ver, voy a mirarlo para corroborarlo Cuando te sacaste la foto El día de la foto Te dije Posá que se le va a pasar una foto a Lucas Y vos posaste Y me dijiste dale ¿A Lucas fue, eh? Sí Me he intentado un amigo, pero Bueno, te dije a un amigo Bueno No era Lucas, nada A mí no me pasaste nada, eh Claro, fue a un amigo No fue a Lucas A mí no me pasó nada Sí, sí Sí, fue un amigo Fue un amigo, sí A mí no A ver, pásamela a ver A Lucas no Pues Pero no A mí no fue Se la pasó a un amigo No mucho más Ya, pues estoy rondando por toda la ciudad Bueno, ahora si querés Pues hablo Y digo que Igual en un video tuyo En Twitter Que le estás meando a alguien en la boca Está arriba O sea Creo que no tenés mucha Creo que no te molestan mucho ¿Cómo le dame a la boca a alguien, boludo? Sí De rabia Y el otro sacó el fono Para mirar Es que es increíble Pero no, madre Dios mío Ahora sí, ya vengo, eh Qué puto Vale Bueno, eso fue Una bromeita ¿Qué foto es? Una que estás en el suelo Menores con fotos muchas en bolas No me jodas, Lexi ¿Qué mierda estás haciendo? Pero que no estaba en bolas Bueno, bueno ¿Pero cómo es la foto? Estoy tumbada en un jacuzzi Ah, pues esa yo la tengo también Ah, pues yo también Pero que no estaba en pelota Estaba con la camiseta ¿Te han pasado esa foto, Max? Sí ¿Quién te ha pasado esa foto, tío? Pasa un negro ahí De chambre, creo ¿Ves? No se le acabé, ¿no? Grande capo Saludos desde Mex A ver, Lexi La verdad es que la foto está bien A ver, pero que no salgo en pelota Estoy con el tanguilla Y con la camiseta Bueno, ¿qué pasa? No hace falta que estés con el tanga Pero Lexi ¿Por qué le pasas esas fotos a un nene? Que no se lo pasé Que me las sacó No, se la sacó Pero pues le dijiste que te la saque No Me lo pidió él No No te accediste Da igual, ¿sabes? No te metas con mierda de menores Que te van a sacar el local ese de mierda Otra vez Madre mía Bueno, bueno Vos verás De verdad Qué agobio Dios Qué Ferrari tú Lexi Dime Ahora vengo Vale Sí, no Ah, la estúpida esa, ¿no? Oye No, ya me ha de estúpida a mi amiga Joder Es la que antes ha dicho que No, no, no No le faltes Lucas Si a vos no te faltan No le faltes Me entran unas ganas De arrancarle el flequillo ese blanco que tiene Pero a ver Es que ha sido ella la que ha empezado antes Que me ha dicho El niño Mentiroso Mentiroso Esa era Nick Hostia, es verdad Gran Nick Oh, no ¿Crees que me ha escuchado? Hombre, pues claro que te ha escuchado Lo que pasa es que esto en mí Es un amor de persona Hostia Vamos a conseguirle Vamos a conseguirle a Vanessa Yo no sé dónde me ha gastado Vamos a conseguirle gente Para que trabaje acá Sí Y se va a poner un poco más contenta Quiero tener ya putas clases De conducir Y sacarlo del carnet ¿Qué ha sido a clase hoy? No he ido No he ido No he ido No he ido Escucha, niña Me llamo Lucas Niña Vanessa, ¿dónde estás? Me tienes que hacer una foto para el Instagram Vale, quiero hablar contigo Creo, prefiero que nos quema acá No, no, no Yo quiero que se ponga contenta Pero no te gusta la chavalilla, ¿no? Vamos a buscar a pibas Vamos a buscar pibitas Lucas, te voy a enseñar lo que es un poquito de chamucho Pero, ¿tú sabes hacer de eso? ¿Cuánto tiempo llevas con Vanessa? Con Vanessa, por un año y pico Más Más Yo creo que ya estás Seguro que estás desentrenado Sí, has traído las bolas Yo creo que tú eres el típico de casarte con una y ya está Me acaba de hablar una ¿De qué? ¿Te acaba de hablar una? Sí Llámala, a ver A ver qué le dices Consigue quedar con ella A ver si a lo mejor es una buena chica para trabajar aquí O sea que es bombera, no creo Bueno, prueba Me voy a entrar a Tinder Me voy a ver quién me dio match ¿Pero qué Tinder? ¿Pero cómo tienes Tinder? ¿Que estás con Vanessa? ¿Animal? Sí, pero lo tenía ahí hace un montón Antes de estar con ella Pero ya no lo uso, boludo ¿Para qué lo voy a estar usando? Sí, sí, pero la acabas de abrir Habla con la tía esa, la bombera A ver A ver qué te dice Llama la bombera esta Es que... Uf, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? No creo que quiere trabajar la verdad La verdad trabajando en el barrio Max es unga unga, ¿eh? Va, ocupado Pues no me jodas Respondió recién Buena tela A ver, ¿quién más podemos llamar? A ver, ocupado, ¿no? Eso debe estar a lo mejor el que se llama hablando con alguien, ¿no? Va, pues sí, debe ser Vamos al Tinder Vamos a bastantear en el Tinder A ver A ver Me dio más... Me dio más chniki ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Nada, nada Va Buah, que... Uf, me hablaron un par y no les hablé Mira, me habló una él El 13 de febrero Hostia Esa tía quería esa Valentina, ¿eh? Que conocí el otro día en el parking del Vanilla, ¿cierto? O sea, la tipa Eso quería contigo, ¿eh? Te la llama Valentina ¿Cómo conociste a Vanessa? ¿Ah, Vanessa? Pues mira Le había dado match en Tinder ¿Saben? En Machemo Ah, ¿también estaba en Tinder ella? Sí, sí, o sea... Joder Están en Tinder Tienen, bueno, la cantidad de match que tienen en Tinder Dios mío, cuántos pajeros vuelto Sí, ¿no? Pues sí Y cosa que... Fui a una tienda de ropa... Que te deje conducir Y que entró un gato y se le acercó el gato y digo Buah, pues le caes bien a los gatos, ¿eh? Así, jodiendo, ¿sabes? Ah, verdad, sí Y... Claro Y ahí agarró Me empezó a hablar Y yo le hablé Y le dije Che, vos sos la de... O sea, le escribí en Tinder Sos la que está en la tienda ¿Sabes? Pero ya veo que le digo Que es la de Tinder Y Dios mío, un pajero número uno Sí, literal, la verdad Es un poco... Literal, literal Pero a ver si todo el mundo tiene Tinder ¿Qué más da, no? Ah, pero a ver si yo Eh, y cosa que... Pues nos conocimos ahí Y empezamos a hablar y tal Y fuimos a una casa Y seguimos hablando Y después la llevé a su casa Y después quedamos otros días Y ya sé Ah, pero no hicisteis nada el primer día, ¿no? No, que va, el primer día no Una tía dura Tardé, tardé en hacer cosas ¿Tardaste? Bueno, bien Sí Yo no voy apresurado, ¿sabes? Hola, hola Hola, ¿y aquí vienes a ponerte fuerte? ¿Conocen alguna minita que quiere ganar mucha plata? Y que esté medianamente buena No Si la conociera, no te lo diría Porque yo la habría... Cabrón, que no... Que es para darle trabajo, ¿sabes? No me jodas No conocéis ninguna, no me jodas, boludo Alguna ¿No? Pero, ¿de qué, de qué? Curro, ¿de qué? A ver, curro de camarela, de bailarina De lo que mierda sea Es en Vanila Me ganan mucha plata, ¿eh? Es en Forra ¿Alto año del Vanila o de? No Pues la verdad que no A ver, tío Es que estamos buscando troncas Que estén buenas para que bailen el Vanila, ¿sabes? No Nada, ¿no? Al que no le dices Al que no le dices No, no, no Bueno, nada, nada No te preocupes, vamos Vale Nada de nada, tío Nada de nada Joder Pues nada, tío Me piro, me piro Perdón ¿Qué pasa, tío? ¿Eres Chucky? No Ah, pues estoy confundido Perdona, ¿eh? De nada, de nada Qué Chucky, ni qué Chucky Hay un chaval que se parece a mí Dios mío Qué Dios mío Es un árbol eso, ¿eh? Dios mío Soso de mierda Sí, ese tío es un poco soso, la verdad Me cago en la puta La puta que lo parió Le intento imitar, te doy cuenta A ver, vamos a ir acá Vení, vení Empecé a hablar así como si fuera de la calle ¿Sabes, tío? Sí, sí Xavi, Xavi Moreno más ¿Qué se va a hacer? ¿Quién es Chucky? Chucky, guau Pues yo lo conozco, creo Yo lo conozco a Chucky ¿Y se parece a mí? No Es negro Vale Bueno, no sé Cómo me ha confundido con un negro Pues bueno, Daltoni Hola Hola ¿Qué onda? Esa, esa, esa es Esa es Vamos por acá Vamos a encararar por acá Yo no tengo nada, ¿eh? Encaramos por derecha A ver cómo trabajas Hola, hola Hola ¿Qué onda? Hola, hola ¿Cómo andan? ¿Todo Ranky? ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? Ahí, ahí, ahí Ah, a ver Del Yellow ¿La tengo controlada? Que me acabo de traer Me quedo en mañana ¿Cómo? ¿Estás bien, Che? Hola, hola Vaya No olvido nada Che, ¿qué iba a decir? Che, chico, es una pregunta Sí, por curiosidad capaz les interesa ¿Ven? Sí, sí, ven, ven ¿Alguno de ustedes Necesita trabajo Quiero ganar mucha plata? Yo, yo, ¿a dónde? ¿Eh? Yo es que me voy Me voy del país hoy No, vos no, vos no Necesito, necesito Alguna pío ¿Tiene que ser del género femenino? Claro, es para el negocio Es para el negocio de mi pío Básicamente Está buscando ahí Por chicas que tengan ganas de trabajar y tal Le da muy buen sueldo Muy buen estado Y bueno, estoy viendo a ver si hay alguien por ahí que quiera Que le interesa Es en el Vanilla No sé si conoces Ah, no Camarero Lo que sea Claro, hay que no, ¿sabes? No es de otro mundo, ¿eh? De esas que hacen el shipper, ¿no? Pues no, porque cada uno hace lo que quiera, ¿sabes? Lo que tenga ganas ¿Cómo lo vende? ¿Cómo lo vende? A vos te puede apetecer servir copas Pues servir copas, ¿sabes? A la verga Tú eres un chapero Pero no son putas, ¿eh? ¿Qué? No, no, no ¿Un chapero? ¿Un chapero? ¿Simón? No, no Creo que no No sé qué es un chapero Un chapero es los que tienen Lumis trabajando para él ¿Lumis trabajando? Y las veces con dinero No, no, no Tráfico blanco La verdad que no Nada de eso Ah, listo, listo Por ahora no, por ahora no Pero nunca se sabe Ah, por ahora no Grande, Kofin Vengo de la Rai No te interesa, ¿no? Eh, no, no Vengo de la Rai ¿Conses a alguna chica algo que le pueda interesar? Así pocas olidad Vengo de la Rai ¿Cuál tenía que ir? Pero no sé Ah, va, vamos a preguntarle Sí, sí, ya Llévatela Madison ¿Quién? Vámona con Maddy ¿La de allí? Sí, la de allí Gracias Hola, Maddy ¿Cómo estás? ¿Te puedo molestar un segundo? Dos y tres Dos segundos Pero hay que veras solas Pará, pará Sí, bueno, da igual Como quieras Es indiferente Escúchame Vos, ahora mismo ¿Tenés trabajo, Maddy? ¿Yo? Sí No Ok Te veo con pinta de querer trabajar y ganar mucha plata Se te nota una tipa de conectitud ¿De qué estamos hablando directo? No, de trabajo, de trabajo Todo en orden ¿De dónde? Mover fardos Eh Qué va, qué va, qué va Nada, nada, nada de eso Todo, todo bien, eh Todo Tom Rayland Tom Blanco Todo bien ¿Pero el qué? ¿Dónde? Pues bueno, pues es en un No son putas No, no, no Es en el Vanilla ¿Ok? Necesitamos camareras O alguien quiere pasar música O lo que sea, ¿sabes? Y digo, bueno, pues capaz O gente que quiera bailar Entonces digo, bueno Pues necesito buscar chicas Que tengan ganas El problema es que Yo me paso Mucho tiempo en casa Porque estoy estudiando Ok Y cuando salgo de casa No me metes ni a trabajar Vamos, que es una niña de cojones ¿Eres niña entonces? No, estoy estudiando Un máster ¿Está estudiando? ¿Está estudiando? Soy ni Estudia, estudia Trabaja, pero sí estudia Exacto Pero espero que apruebes al menos Claramente que apruebe ¿Y dónde estudias? Yo estudia ahí en el colegio de monjas ¿Tú también? Yo estoy sacándome un máster ¿Pero no te tienes que estudiar? ¿Te estás sacando un máster? ¿De qué? De química orgánica Hostia, pero vas en falda ¿Vas en falda al instituto? A la universidad, sí A lo mejor no va la mía Pues yo también voy en falda Pero bueno, vas en No, no voy en Nada católico, la verdad Ah, vale, vale Perdón, entonces no es lo mismo Es que yo no soy muy católica No soy yo tampoco Pero me obliga, ¿sabes? ¿Qué coño ha pasado? Pero no, pero escúchame Es muy buena tu escuela, no jodas Sí, no, no, claro Sí, buenísima Buenísima El viernes te digo Es buenísima Bueno, entonces no te interesa, ¿no? No, porque la verdad es que me da mucha pereza Bueno, ¿qué te parece si te dejo mi número y me dejas el tuyo? Y si algún día te llega a interesar y tal O tenés una amiga o lo que sea Tú me avisas Sí, tengo amigas que trabajan allí Ah, tenés Se ha rayado el juego, ¿verdad? Se ha rayado el juego, ¿verdad? Stormy y Lexi Sí, sí, buena Toma, está ahí tenés miedo Pásame seguir el tuyo Sí, voy Míralo, míralo, míralo Sí, son amigas mías Ah, mira Qué chico que es el mundo, loco Sí, y si él no está Sí, tanto Puedes contactar conmigo por Instagram Si quieres, me sigues Yo soy Max Espera un momento, un momento Que es que... Lucas el pibe en mi Instagram soy ¿Cómo le dará la casa? ¿Cómo? Madison Lucas el pibe Bueno Lucas el pibe Lucas con K o con C Con C Espera que te busco Como si ya se tenía un amigo o algo ¿Sabes? Pegáis el call ¿Sabes? Más Si me conseguís gente que quiera trabajar ahí Algunas pibas que quieran trabajar Te pago algo ¿Qué te parece? Ok Perfecto Hay que ser inteligente en esta vida, chicos Hay que ser inteligente en esta vida Y yo Lo soy Yo Yo lo soy Bien, bien Pues listo, Madison Vamos a ser buenos business Lucas, no te encuentro Mi nombre es más fácil No, no, no Es Lucas el pibe Sí, por Instagram Pero preguntarle cuál es el sushi Y seguir a vos L-U-C-A-S El pibe Con B Ya, pero que no Que no, que no Que no te encuentro Busca la voz, Lucas Busca la voz Ahí va Madi M-A-D-D-Y Pico 3 Y por eso Soy una payasa Que la hacemos A ver Pico 3 Te he seguido ¿Me sigues? Pico 3 Voy Perfecto Madi pico 3 Tienes razón Sí Pues yo soy Max Wayne Es por la canción de El amor Es pico 3 El amor Es pico 3 Buena canción Buena canción Perfecto Muchas gracias De nada Hombre Muchas gracias Madi Un gusto Igualmente Vale Vamos a ir dando vueltas A ver si encontramos Ahí gente Vale Vamos Suerte reina Chao Si encuentro alguien Sí, sí O algo se ha avisado Chao Dame un minuto Vale Un segundo Chico Que estoy Haciendo Se preparó Se puso linda Nadie engañaba Salió de rumba A ver Momento que estoy Subiendo el vídeo De los Squid Games 18 meses Mi Lidl No tardo nada ¿Qué decorreís? ¿Estoy gritando? Hostia, verdad que estoy gritando Tío, lo de gritar y tal Es una mierda, eh Cabezas de zanahoria Tranquilos Squid Craft 2 Folagor Día 1 Ahí está Todas las muertes Ahí está Perfecto Un segundo Que hago esto aquí Pim pam Lo voy subiendo Que son 3 horitas entera Vídeo clave para esta noche Cuando hacer streaming Chicos Los no subs Podrán verlo ahí De puta madre Los subs ya lo pueden ver Porque está en mi canal De Twitch ¿Sabes? Muchas gracias por ese sub Amigo 30 meses ya Folita Let's go Vale Esto aquí Pim pam Perdón, he dicho un minuto Y eso está haciendo literalmente Un minuto Ahí Vale Esto aquí Hola Chloé Hola Chloé ¿Cómo andas? ¿Bien? Dando una vuelta Ah mira Qué raro Vos no estás trabajando Tío Tiene copyright el puto video Me va a cagar el shit Me parece impresionante Me parece impresionante Que no estés trabajando Ese vídeo tiene Esto tiene copyright ¿Qué onda? Bien, bien ¿Están acá por el sur o qué? Ah, bueno No me puedo creer Que eso tenga copyright Estoy por el sur No sé Que esté dando unas vueltitas acá Me cago en mi puta madre Tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco Y no he subido nada A gritos de fola Es que soy absoluto gilipollas O sea, soy gilipollas Literalmente Soy gilipollas, tío Pero gilipollas Sí, seguro Tenías una angustia Que te estabas muriendo No podías dormir, creo yo Sí A todo esto me mentiste, Chloe Yo anoto, ¿eh? Me dijiste Me dijiste Ah, yo mañana te llamo Digo, bueno No es tan mal Ya alguien pede No me llamaste, ¿eh? Pues na Demonetizado Sí, sí Me cago en mi puta madre, coño Sí, no pasa nada Te perdono, Chloe Te perdones No pasa nada Pero es muchas, ¿eh? Joder, soy tonto Algún día me las tenés Sí, me vas a tener que convencer Algún día Yo las apunto todas, ¿eh? Guau A ver, una carnecita ¿Dónde estás? Me ha dicho Me acaba de poner eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Tengo 35 Sí, pienso en comida Pienso en comida ¿En qué te pensaste que iba a pensar? Tengo 35 ya, ¿no? Claro, claramente Voy a pensar en comida, Chloe Me extraña, me extraña ¿Qué te pensaste que iba a decir? Indicador ordinal femenino ¿Qué te pensaste que iba a decir? Pues no No iba a decir eso Que no, que no No, Chloe No soy así, no soy así Lamentablemente no soy así No, no Sí, no pasa nada Pues bueno Pues sí, una carnecita Lo que sea Dale, y una pregunta Una pregunta ¿Vos conocés a alguna piba Que quiera trabajar en el Vanilla? Así que busque trabajo Y quiera ganar buena plata ¿Vienes al gym? No me jodas Bueno, ¿alguna bombera Así otra vez? Claro ¿No? Y nos hacemos fotos No, guau No me jodas Bueno, no pasa nada Bueno, si conseguís a alguien Me avisás Y bueno, y la cena Ya me la debes Yo me anoto Por Laystone Chao, Chloe Un beso Chao Pero cabrón Estás ligando mucho tú, ¿no? Vamos ¿Cómo que una cena? ¿Y Vanessa? ¿Qué pasa? ¿Una cena? ¿Qué tiene? Pues que es una cena ¿Una cena? ¿Qué? No puedo Yo cena con vos Y no sos mi novio, ¿no? Ya, pero porque no eres gay Pues no, no soy gay Por eso Pero con una tía No sé si a Vanessa le va a gustar Ah, creo que pasará Vamos Bueno, se lo diré A ver qué tal Eh ¿Qué? 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 A ver, a ver A ver No, no, porque a vos Te gusta hablar mucho, ¿sabes? Además de lo que se necesita Que tampoco hay que comentarle todo Que ahora vamos a hacer una sorpresa No, a ver si conseguimos una muchacha Y quiero trabajar Vale, vale, vale Hola ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Oye, te puedo robar un segundito del tiempo ¿A quién? A vos, a vos Dígame Escúchame A vos De querer trabajar, ¿no? ¿Quién es vos? Un poquito A vos, a vos Ah ¿No? Un poquito De querer trabajar De ganar platita A ver Dígale, dígale Yo lo escucho Ok Estoy buscando ahí Unas muchachas Que quieran trabajar ahí En un club nocturno Básicamente Ajá Puede ser de Multitasking, ¿sabes? O poniendo música O bailando O camarela O lo que quiera ¿Ese es que habló Que habló Cabrió allí Al lado del pier ¿O qué? No, no, no Es otro Es uno que está Bueno, está bastante bien también Sí Es gigantesco por dentro Es gigante Ah, el vanil Sí Y están buscando ahí Chicas que tengan ganas De trabajar y tal Y dije, bueno Voy a seguir Dar una vuelta Y ayudo ahí A mi pido ¿Qué idea tiene La chica, chicos? Porque yo voy allá Que me bailen a mí ¿Sabes? Bueno, bueno Pero escúchame ¿Y qué mejor De trabajar donde uno disfruta? ¿Cómo te llamas? No Yeezy, yeezy Sí, sí Si vos te gusta ir ahí Escúchame No sabes lo que es trabajar Es una locura No se me da bien Tratar con Con chicos ¿Sabes? Claro, pero También hay chicas Que buscan chicas ¿Sabes? No pasa nada Claro No, pero no hay tanta paciencia ¿Sabes? Bueno, pero Escúchame Eso ya Lo que vos veas Si vos Yo no Ni voy a trabajar La verdad Pero ¿Y el dinero entonces? ¿Cómo vas a sobrevivir? Pues cosas que salen ¿Sabes? Tampoco le vas a contar Lo que salga, ¿no? Lo que salga, ¿no? Vamos, que vende droga Yo no quiero algo serio ¿Cómo? Vamos a una cosa ¿Qué te parece si me dejas tu número Dejo el mío Y si te llega a interesar Me avisas? Sí, claro ¿Cómo era tu nombre? Pero yo no sé Sí, sí, sí Te lo paso Sí, sí Estaba en esa ahí Estaba en esa ahí No entiendo No sé A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Luka? Ahí va, pasame Toma, te paso el mío Ahí va Sí, sí Ahí tenés el mío Eso sí, Max Y si no funciona su número Porque a veces no está en la ciudad Tengo mi Instagram Sígueme si quieres Lucas, el pibe Del Fola, seis meses Cuatro de subs Regaladas Muchas gracias por todo Y hacerme reír Así tenía más a ella de trabajar Que solamente Tengo que vivirme Lucas, acá ¿Ahí? Sí Perfecto, Gizzy Venga, andan Cuídense ¿Cuál dijo que eres Instagram, morro? Lucas, el pibe Lucas, el pibe Sí Hola, Max Seré un futuro famoso Influencia Oh, mira, está bien eso Puede ser hot taps Si quieres, puede ser eso No, un abrazo Hot taps Un abrazo Hostia, no, no, gracias No, pero eso es más para las pibas Yo creo, ¿eh? No, pues no se cree Yo creo que sí Mucho goto aquí por la ciudad, güey Y todo bien No he pegado con él No, pero pues mira También tiene su público No, pero es que yo no soy de esos Así que yo No No diga que fuera Pero pues Lo plantearé Vale, ha ido a darse un agua Bueno, amigos Un placer, ¿eh? Dejéle igualmente Adiós Nos vemos Listo, ya le he llegado Hola, Alexi Fotitos ¿Te vas a cambiar o no? Sí, vamos a cambiar o no Vente, vente aquí Adiós Tienes que ponerte como de rock and roll Ahora vengo, Max Que me voy a cambiar Dale, dale, a mírate ¿Esto es una tienda de ropa? ¿Esto es una tienda de ropa? Sí Anda, la polla ¿Qué te vas a poner? Pues no sé Si quieres elegir A ver, cuando veas una La bomber me gusta ¿Esta? A ver ¿Qué más diseños hay? Estos Es que a mí me encantan las bombers, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Pero bueno, si a ti no te gusta A ver, a mí sin más No sé Me gusta la amarilla y la ¡Wow! A ver, atrás ¿Cuál es esta? ¡Wow! Es que tenemos ¡Hola! Yo creo que tenemos gustos diferentes Bueno, a ver Seguramente Esta está goz A mí me gusta ¿Y de pantalones? Pues los que tú veas Depende si te gustan más deportivos Para que los cagados Algo para el Instagram Para que tengan una foto de 25 likes ¡Hostia! Te tienes que hacer un ojo con esos pantalones ¿Con cuál? ¿Con estos? No ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Esto? ¿Esto? Por favor Pero que si son feísimos ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Pues si son geniales Alex, son muy feas, ¿eh? Pero que no Pero si se ven mal y todo Están como desteñidos ¿Qué dices? Está desteñido eso Te molan un montón, tío ¿Y estos? Está guapo ¿De qué te ríes? ¡Wow! Pues sí Pues póntelos Y pones un outfit de basque Y vamos a la pista de basque No, porque te ríes de mí Así que paso ¿No? Sí A ver Lo que más me gustó Ha sido los pantalones Esos negros cagos Que te has puesto antes La verdad ¿Cuáles? No me acuerdo Pues sí, no te acuerdas ¿Pero qué prefieren? ¿En color negro o vaquero? Pues lo que quede mejor La verdad Creo que no queda muy bien El negro con esta bomber, ¿no? No, yo creo que vaquero, ¿no? Mejor vaquero, sí Así cagados dices Es que no entiendo de moda De chico yo mucho, ¿eh? No, así de chica tampoco ¿Qué has dicho? ¿Eh? ¿Estos? ¿Has dicho algo? No ¿Tarán anchos? ¿Has dicho que te gustan anchos? Caídos No, mentira Yo no he dicho eso ¿Cuáles has dicho? No sé Unos apretados Ah, apretados Rollos así, claro Es que los pantalones de llamita Me gustan mucho ¿Pero qué hacéis aquí vosotros? ¿Oí? No me lo he... ¿Qué pantalones? ¿Qué pasa, Rabbit? Es que he quedado aquí Con un negro Para comprarle Spice A ver, a ver, a ver ¿Qué llevas en la cabeza, tío? Me he rapado Porque me he disfrazado De Piggy Blender antes No te veo Estoy mirando esto Espera Que me asomo Para que me veas A ver, pero mira En el degrado Pero... Pero mira Pero, Rabbit, hijo ¿Qué pasa? Es que no puedo Pareces un negro albino, tío Tú sí que pareces Una negra albina Y seguro tener Los pezones grises Hostia ¡Qué pringadores, Rabbit, tío! ¡Pero bueno! ¿Pero qué haces tú? Calvo, gilipollas ¡Ah! Rabbit Te voy a reventar la cabeza ¡Chicos! ¡Chicos! Joder con los putos Noes de la polla, tío Me tenéis cansado Me tenéis cansado Me tenéis cansado Así que tal Así que tal En blancos En blancos Creo que queda feo Blancos Y zapas Y zapatos blancos Zapatos rojos No hay, creo No Este me gusta Eh, Alex Dime Creo que ya ¿Por qué no se guarda? Vale, mola ¿Te gusta? Sí Vale, pero no puedo guardar, eh No puedo comprarme No, 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 no No se puede, no ¿Aquí no? ¿Ese no te atiende o qué? No, tampoco ¿Y por qué no? No sé Ah, pues de puta madre Genial, la verdad ¿A dónde vamos? ¿A un día que me vengo de compra No puedo comprarme las cosas? Vente Solo puedo alquilarlas Qué vergüenza, coño Pero tiene que ser para hoy, ¿no? Para subirla hoy Vamos a posar en este graffiti Ah, los dos Sí Oye, ¿qué pasa? ¿Que no quieres hacer fotos conmigo? ¿O qué, tío? Sí, claro ¿Qué? ¿De qué te ríes? De tu pose de maricuchili ¿De qué? De maricuchili ¿Sabes lo que es un maricuchili? Eh, no Si quieres te lo digo más directo No Mejor no Vale Joder, macho, de verdad Un puto bolso Quita el bolso y llévalo a tomar por culo, coño Si es que no pesa nada Vale ¿Qué te entra ahí? En el bolso ese Espérate, espérate ¿Qué te entra? Si tú no fuman, Nina, ¿no? El paquete de Kleenex El tampón La barrita energética ¿Cómo que el tampón? Y una mini navaja que tengo tronco ¿Qué dices? Claro ¿No sabes lo que es un tampón? Sí, claro que sí Es lo que se pone a mi madre cuando Tiene la regla Claro, pues eso Pues ya está No sé cómo ponerme Pues no sé Yo tampoco Enséame a hacer poses ¿Cómo te voy a enseñar? Enséame a hacer poses Mira, por ejemplo Este baile me gusta, eh No, no De baile no ¿No te gusta que baile así? No, no Mira, a ver A ver, a ver Espérate, ¿vale? Tú has visto así Como El logo de Instagram ¿El logo de qué? De Instagram Pues hay un libro que tiene el logo Como Instagram Ah, sí Y bueno, pues ahí puedes aprender Mucha cosa ¿Qué haces? ¿Poyuelito me saludas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De marico chile ¿Pero quieres sentado o de pie? Un momento Que estoy probando Las primeras cuatro regaladas Y esta con el Prime Oye, pero que hay una mierda, eh No, que sí Que sí Que sí Que sí Que hay Hay una mierda, chat Vale Esta está guapa, eh Oye, pero ¿por qué estoy tan abajo? ¿Quieren que se la saque yo? No, no, no te preocupes Ah, dele Pero muchas gracias, majo Vale, hasta luego, compa Adiós, guapo Me ha llamado guapo Este es una puta mierda ¿Te gusta eso? Ay, ay ¿Te gusta de verdad? Ay, sí Esa es Vale, vale Espérate, tronco Eso está bien, eso está bien Lucas ¿Qué? ¿Por qué pones esa cama? ¿Por qué quiero? ¿Qué pasa con mi cara? Es mi cara 32 meses Toma mi dinero Con la cara triste Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Venga, hazme la foto para Instagram Que quiero subirla Que te calles Mira, ahora voy Que te calles tú A ver, calla Estresarla mejor Yo creo A ver Pero ¿Eres imbécil o qué? Es que debería de ser al revés A ver Claro, algo así Ah, vale Pues venga, échamela Pero ¿Quién la va a echar? Pues el tío ese de ahí Tú Saca una foto, tronco, porfa Toma, toma mi móvil ¿Quieres dejarte por el cara raro, por favor? No ¿Así? ¿Ya? Sí Con una cara normal Ya la ha puesto, ¿eh? A ver Espérate Ya ha puesto la cara normal Vale, vale Vale Ponte tu... Vente Ponte aquí Y posta ¿Dónde? ¿Aquí? Sí A ver, chat Decidme una pose buena A ver A ver, dame un segundo que piense Vale Decidme una pose buena Eh, bark Eh, bark Eh, bark Eh, orly Eh, orly No hay No hay Eh, mechanic 6 No hay Eh, teddy Eh, cuidado Cuidado Cuando quieras, eh, Lucas Estoy en ello Estoy en ello ¿Te esperas? Vale Mira, esto mola ¿Eso te gusta? Sí Pues venga Policía marítima ¿Qué hace con la boca, tío? Vale Siguiente Voy ¿Así? Bueno ¿Pero dónde te estás agarrando? ¿Eh? ¿Cómo te gusta el postureo? Claro Vale, ya Siguiente Eh, ya está, ¿no? Con dos tengo No ¿Cómo que no? ¿Qué no? ¿Qué cojones? ¿Eres el monopatín? ¿Quién alguna? Eh, vale Sí, claro Vale Agáchate ¿Me puedo agachar con él esto? Sí, agáchate No, pero, pero Agáchate como si fueras a saltar Sí, esa es buena Esta es buenísima Esa es buena Esa es buena, eh Chate, era buena Era buena Toma, salto ¿Has visto? Oh Soy buenísimo haciendo esto, eh Como mola En verdad En verdad es la polla, eh ¿Tienes fuerza? Tengo mucha fuerza Sí, mira ¿Y me puedes coger como un koala? Claro Vale, pues ven aquí Cógeme como un koala aquí Pero mirando para allá, eh Súbete Súbete, corre Pero allá al lado de la... Espera Lucas, por favor ¿Qué? El ojo Uy, 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 no, no Así no, coño Espera, si no te subas Vale, pero espérate, espérate Que me quito los tacones Que ojo, que ojo Que el ojo está bien Que el ojo está bien Que no está bien Que no está bien Te juro, por vida, que está bien Lo que... Lo que... Te envío una foto No, no, mírame, mírame ¿Qué? Te estoy mirando No, te voy a enviar una foto Pero que no está bien Que sí está bien, te lo juro Hostia, la he tocado ¿Puedes mirar de recto? Te estoy mirando A ver, pásamela, pásamela ¿Qué es eso, Lucas? Te juro que eso es tuyo, eh Te lo juro No Te lo juro porque me muero, eh ¿Y por qué? ¿Por qué tengo con un ojo pipa? No sé Vale, a ver, espérate Me he quitado los tacones Cógeme ahora, a ver ¿Pero cuál te cojo? ¿Cómo? ¿Un koala? Koala, vale Es que no hay otra manera ¿Pero te dejas tocar así, seguro? Que es que tengo... Que tengo la cara muy cerca de tus pechos, eh Que no, que eso era por los tacones Bueno, vale Bueno Perdón Me cago en tus muertos Joder Estoy un poco así como rayado, eh Vale, no te rayes ya Te rayate Ya está Vale, ya Joder, pesa poco, eh ¿Quieres ir en otro sitio? Hombre, claro Estoy cani, hija, tío Y tengo poca teta No sabía que pesabas tampoco ¿Quieres ir a otro lado? Bueno, en verdad me tengo que ir, eh Ah, ya Pero si quieres de camino a casa Vamos, que te lleve, ¿no? Ah, no, es verdad Que no quieres llevarme Que soy un paquete para ti Ya te empiezas a hacer en el dramático No, no, ya está Llamo a Max ¿Vas a ir en monopatín? No, voy a llamar a Max Buenas Hola Hola Yo creo que estás Que es uno Qué guapa vas Tía, me estoy haciendo un outfit de coja putona Escúchame, ¿no tienes calor? Me voy a hacer una foto Ya que tú no quieres Soy un paquete para ti Espera, Gili Pero si te he hecho 20 Ponte ahí Al lado de la maquinita Haz como que juegas, ¿sabes? Nada, parce No, tampoco va a durar mucho ¿Ah, sí? Mola ¿Me coges uno? Mira ¿Qué? Te lo cojo ¿En serio? Venga, tío, no me jodas Si es que se ha quedado Están bugueados Están bugueados Hola, hola ¿Cómo va a estar bugueados? Está bugueado eso ¿Qué mierda? ¿Entonces te llevo o no? Bueno, venga, vale Qué remedio, joder No, qué remedio no Que Max no te va a llevar A ver, llama a Max Y ya está Voy a llamarle de hecho Para decirle que hay buenas noches A ver Hostia, qué marrón Pasó una movida, tío ¿Qué ha pasado? ¿Dónde van? El bugue Ah, Max Que nada ¿Dónde vas? Que me voy a ir a dormir ya ¿Te vas a dormir? Sí, ¿me llevas? Bueno Si no te llevo Bueno, te llevo Alex ¿Te vas ya? No, el que se va eres tú O sea, bueno, sí Que me refiero Que me voy ya Que me voy yo Que nos veo mañana, ¿vale? Adiós, Lucas Venga, adiós Nos vemos mañana, tronco Dale ¿Tú vienes ahora, Max? Sí, ahora vengo, ahora vengo Lucas, pero dale un beso algo, ¿sabes? Por lo menos en el cachete Pero si no me gusta Espérate si me llevan La mía, la verdad No me gusta Sí, sí Me la ha comido, ¿eh? No me gusta, no ¿Cómo? Que la he cogido antes En plan para Para hacerme una foto Ah Ah ¿Por? No, he dicho que Me ha dicho Agárrame para la foto No sé qué Me pongo como un koala Y se me ha puesto encima, tío Joder ¿Y? ¿Qué te parece? Nada, o sea La foto No sé cómo habrá que dar la foto ¿Qué pasó? Nada Ah, vale Me estoy hablando con otro Ay, perdón Perdón, perdón Te voy a buscar Te voy a buscar Si querés Te voy a buscar O venís con el auto No, pues como si Perdón, perdón Voy, voy Voy a probar Voy a probar Casi tenemos un accidente Sí Bueno, voy, voy Voy a probar Dios mío Por manejar con el celular Bueno, pero La decepción de la de Max Con las tipas Yo te vi una falla En lo que haces ¿Cómo que una falla? No le preguntes El Instagram y tal O decirle el tuyo No, vos agarrá Le das tu celular ¿Sabes? Y que se sigan a ellas ¿Sabes? Más fácil No tiene falla Ya, pero es que yo quiero Tener seguidores No quiero tener Ven al Vanilla Y te contrato Pero por qué Me quieres contratar a mí Pero tu número Es mejor lo mío Créeme No, tú ven al Vanilla Y te contratamos Pero escúchame Yo te ofrecí la una ¿Tienes más ganas Que yo baile O que quieren una Escúchame Lo que viene siendo La cosa es Le aceptaste el trabajo A Eshi Y no a mí No me jodas Yo no dije Que iba a bailar No dije Pero usted es tan loco Ni siquiera tengo tu número Che loco Bueno, pues tómatelo Te lo ve Te lo ve Bueno, a ver Pero es que la cosa Quiero mandárselo Para que viniera el Vanilla Madre mía Ah, bueno ¿Subo esto? Bueno, bueno Lucas, estoy aquí Voy a ir al Vanilla Que a mí me encanta ir Que he ido dos veces No se preocupa Dale, pues listo ¿Qué quieres? No veo Cuidado Bueno, para que me contestes No sabía que estaba aquí No te he visto Vale, vale ¿Qué pusiste, Lucas? ¿Qué le pusiste? ¿Qué pasa? ¿Eh? Nada, nada, nada Niki Pero la saludaste ante irte, Lucas Niki, que es bueno Que sí Adiós, Lexi Niki, eres tú Tira, tira Tira, coño, tira ¿Estás a ti o qué? Dios mío Mira, que tenías ahí Te puedes redimir, ¿eh? ¿De qué? Estás a tiempo Todavía no, no Puedo volverse Que no, que no Que no Tira, tira Que me tengo que ir a dormir La has liado con Lexi Que no Que no, que no La ha liado Que no, que no Que este tío Que no sé qué está diciendo La ha liado con Lexi ¿Qué debes a vivir ya? Sí Sí Yo sí me lié con Lexi Sí, estoy en la mierda Entiendo Un accidente muy grave hoy Si quieres te dejo la cama hoy Me voy, duermo yo en el sofá No me importa Max, le dejamos la cama ahí Y duermo yo contigo Yo te cuido Ya no te da problemas, Mike Vale ¿Y Vanessa? Claro, también con Vanessa La cuidamos Ah, los tres, ¿no? Claro Ajá, fifas A jugar al fifa, ¿no? No, que no Es para cuidarla Que está más, pobrecita Ya, coño Pero, joder Para cuidar mejor Tener una cama Para ti sola, ¿no? Ni cama Bueno, como tú quieras ¿Tú qué quieres? Es que a mí no me gusta dormir sola Vale, pues nada Dermir acompañado Siempre es mejor Bueno No sé yo, ¿eh? ¿Por qué? Por favor, no sabrás mucho Porque no dormí con nadie A ver, yo lo sé Porque mi padre decía eso Que me refiere dormir solo Que mal acompañado Pues si no es que tu madre Roncaba fijo Pues no lo sé, la verdad ¿Qué te iba a decir? Eh... ¿Qué te iba a decir? Oh, me olvido Me olvido, me olvido Ah, eso ¿Qué hizo? Que vi se falló En la táctica, ¿sabes? A ver Yo creo que mi táctica es mejor Porque así me siguen por Instagram Y... Y no les doy el móvil Para que se sigan ellas Bueno, pero... Escúchame, pero que era... ¿A dónde estoy yendo? No, estoy yendo bien Que... Que me sigan ellas a mí Y yo sí que eso la sigo Y así nosotros seguimos Y punto, es lo mejor Bueno, yo ya te digo La que funciona También la que funciona es eso Yo ya no sé ligar Así que no te puedo dar consejos No sé, yo no estoy ligando Yo lo que quiero es ser influencer Pero, pero bien A mí me da igual Tías o tías Entonces tienes que decir Cosas polémicas Cuantas más cosas polémicas Más gente te sigue Por ejemplo, o sea El pie de foto de mañana ¿Cuál puede ser? Pues puede ser en plan Que echen a los mexicanos De Estados Unidos Seguro que... Pua, ese es buenísimo, eh No jodas Que echen a los mexicanos De Estados Unidos Sí Si pongo eso ¿Crees que la foto Va a tener muchos likes? Ah, no, no, no Qué va, no lo pongas eso Muchos likes Y mucha polémica Y si dices, por ejemplo Creo que las mujeres Que estén en coma Deberían tener bebés Para gente que quiere hijos Ahí también se te lía ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tengo que decir? No, no, no Eso no, no, no ¿Repite eso? Mujeres que estén en coma Que sirvan para engendrar hijos Ya que están ahí en chupas Que sirvan para algo Pero, pero, pero Te diste muy fuerte la cabeza Me parece Esto que... Hostia, puto Tienes que eso han sido virales A lo largo de los últimos meses Pero, pero, pero Hostia Hostia, hostia Claro Dios mío Maggie está humanita No me jodas Qué cojones Pero yo no Que eso son las redes Pero está loca Esta chica está loca ¿Cómo voy a decir eso? Pero, pero no Porque no quiero apoyar eso ¿Cómo apoyar eso? Que eso no lo pienso Ni siquiera, Zafiro Claro, claro Pero te he dicho ¿Cómo ser influencer? Pues diciendo barbaridades Así la gente se influencia Pero yo no voy a entrar ¿Eh? Yo no voy a entrar Voy a volver para el gimnasio No, claro que no Y por eso no soy influencer Porque no quiero Ah, vale Bueno, por nada Me piro Es que va a tener Lucas Descansar O por ejemplo Puedes decir cosas como El agua deshidrata Eso también O por ejemplo También puedes coger Claro Cuanta más barbaridad digas Más gente sigue Sí, sí, vamos Bueno Esto siempre va mal Ah, no Más cosas que puedes decir No sé Este Pokémon es un reno Y es un Eevee Sí, por ejemplo No sé Más cosas así De Twitch viral Pero Madre mía Sí Puedes decir también Pues es que no sé Es que no se me ocurre nada Ahora mismo, ¿eh? Esco, pues A mí no se me paran de ocurrir cosas Lo que pasa es que la mitad Me las callo Para no ofender a nadie Pues si te ocurre algo más En plan fuerte Dímelo por WhatsApp, ¿vale? Vale Yo te escribo Bueno, nos vemos, ¿vale? Buenas noches Vale Buenas noches Oye ¿Quieres que te ayude o algo? No, creo que me apaño Vale ¿Tú estás bien? Sí ¿Por? No sé ¿Tú estás bien? No ¿Y cómo puedo hacer para que estés bien? Jo, eso sería como si tuvieras superpoderes Si quieres mañana te cuento mis dramas Vale Me parece bien Mañana tengo clase de conducir Pero después si quieres me cuentas los dramas Vale, pues yo te los cuento Vale Pues nada, Zafiro Descansa, Lucas, corazón Nos vemos Adiós Llámame Maggie, que no estoy trabajando Ten cuidado Ya es que se me ha quedado, Zafiro Bueno Me pega, yo creo Vale Digé en el chat trabaja Design ido Steven Y Y Gracias.